¡Nacho Álvarez! Bueno, hoy tenemos el informe de los acomodos en la intendencia de Canelones. Pero buenas noches a todos, bienvenidos a este Santuiseña en vivo. 20 grados, se nota que estamos en el mes de octubre. 20 y 46 minutos, como siempre, en vivo. Nosotros siempre decimos porque todo se sabe y se imaginan cuál es el tema excluyente de la semana. Es el caso Penadez, que arrancó allá por el mes de marzo, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando Romina Celeste, de quien muchos descreían, bueno, salió a decir públicamente que siendo un niño había tenido sexo con el senor Gustavo Penadez, ¿no? Que le había pagado por eso. Y no es que tengamos la bola de cristal, pero recordemos lo que allá por el 2 de abril decíamos acá en Santuiseña, porque todo se sabe. Si querés te digo cómo creo que termina esta película. Sí. Penadez termina condenado por la justicia. Los fueros no va a haber nadie, quiero pensar, que si llega a ser citado por la justicia, nadie va a aspirar a protegerlo por los fueros. Él no se va a protegerlo por los fueros. Porque ya dijo, y lamentablemente, porque te juro que yo lo aprecio a Penadez, ¿entendés? Y me parece un tipo bien, pero bueno, la lógica me indica que va a terminar fuera de la cámara y adentro de la cárcel. Y obvio, era la lógica basada en el trabajo periodístico, ¿no? En un periodismo independiente, en un periodismo donde yo había hablado personalmente, no solo con Romina Celeste, sino también con otras víctimas. Y no era una sola, sino que después eran dos, eran tres, era un cúmulo de denunciantes. Y pensar que acá había una especie de conspiración contra Penadez no tenía mucho sentido. Bueno, eso se extraujo en lo que todos sabemos. Y es verdad que en su momento también tuvimos que bancar críticas, ¿no? ¿Qué pasó? Te ensañaste ahora y vos no eras blanco, ¿no? Otro tipo de adjetivos y ahora te diste vuelta. Estás jugando para... Estás acomodando el cuerpo. Esa es una que me la dicen hoy, incluso, ¿no? Como también éramos defensores de violines porque defendíamos a los chicos de la no violación del cordón, que terminaron absueltos por la justicia. Entonces, no es que uno no tenga ni la bola de cristal, ni que sea Nostradamus, sino que es tratar de trabajar honestamente, profesionalmente, informarse de la mayor cantidad de fuentes posibles. Porque a veces, ¿sabés qué? En el manual de periodismo te dicen, tenés que chequearlo por tres lados distintos. Pero si los tres lados, por lo que haces, son este y el amigo y el otro amigo, no tiene sentido. Entonces hay que tener cabeza abierta. Y ese es el espíritu que tiene que tener un periodista y que tenemos acá en Santo Diseño. Y por eso las cosas que han ocurrido. No es para aplaudir, Pablo, perdón, está bien. Porque esto tiene que ser así. O sea, no hay que aplaudir algo que es el ABC de la profesión. Pero, ¿qué pasó? Como saben, el martes, Penares, fue formalizado y formalizado con prisión. Esto también lo anticipamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Le dijimos que muy probablemente iba a ocurrir. La duda jurídica era si ameritaba con prisión, si tobillera. Pero sí, lo que pasa es que le terminaron encajando 22 delitos. 22 delitos. Y así terminó, Penares, con una imagen que se ha viralizado, ¿no? Subiendo ahí a la camioneta policial. Es fuerte, la verdad, ¿no? Es humillante. Y muchos de los hombres lo tienen merecido. Y sí, lo tienen merecido, ¿no? Ahí esposado, con grilletes. Pero claro, 22 delitos, entre ellos violación, abuso sexual, explotación sexual de menores, corrupción de menores, atentado violento al pudor y desacato, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos entonces esposado, llevándoselo a la cárcel de Florida. Cárcel VIP, dicho sea de paso. Es la cárcel donde está Estesiano, por lo que tengo entendido también, ¿no? Sí, es la misma, ¿no? Lo cual también tiene su lógica. No lo vas a llevar con car. Y primero porque es un tipo con mucho poder, mucha información. Imaginate, ¿no? Si lo apretan, ¿qué puede llegar a ocurrir? Y el riesgo de vida que claramente puede tener. Pero vamos a lo más importante porque hay que ver cuántos años le dan. Y eso todavía no se sabe. El juicio recién está empezando. Yo creo que más allá de la gravedad de este cúmulo de delitos por lo que acaba de ser encarcelado Penadez, hay algo que es mucho más grave y que se destapó esta semana. Mucho más grave desde el punto de vista institucional. Claro, desde el punto de vista humano tenemos que hablar de esos que eran niños, ¿no? Niños en relaciones en general consensuadas. Y yo sé que es políticamente incorrecto hablar de consensuado cuando estás hablando menor. Pero ellos querían la plata y era una especie de win-win. Pero es delito y está mal y no se debe hacer. Y por eso viene encarcelado Penadez, ¿ok? Digo que institucionalmente hay algo más grave porque los vinimos a enterar ahora que el propio Penadez le mintió a sus amigos, le mintió al presidente de la República mirándolo a los ojos, le mintió a Luis Alberto Heber, nos mintió a todos cuando a cara de perro dijo que era inocente. Y no solo eso, sino que usó el aparato estatal, usó jerarcas del propio Ministerio del Interior, conducido por Heber, su amigo, compañero de todas las horas, espalda con espalda en la lista 71 del herrerismo, y policías que se dedicaron a hostigar, a amedrentar a algunas de las víctimas, a algunos de estos chiquilines. De hecho, les recuerdo, ¿no? Que no todos los que habían tenido dos experiencias de explotación con Penadez se animaron a denunciar ante Fiscalía. Hubo diversos tipos de aprietes. Y todo eso fue generado, ¿en base a qué? A funcionarios corruptos. Uno de los cuales, el exdirector del CONCAR, ya está en cana, precisamente por haber inventado esta trama para engañar a la Fiscalía. Otro de los cuales seguramente lo vayan a estar. Ahí estamos viendo las imágenes de Tarocos, es otro de los policías, y ya les voy a contar qué rol cumplían. Y esa mentira, no solo es la mentira política, no solo es la mentira a toda la sociedad, uno dirá, bueno, si te mandaste una cara, ¿qué vas a hacer? Mentí para taparla, es humano. Sí, hermano, pero hay momentos en que hay que asumir las cosas y hay que dar la cara. Y si no das la cara, te dan la cana. Y es lo que pasó acá. Pero lo jodido, repito, es esto, ¿en qué posición queda el Gobierno y el Ministro del Interior? Porque el Ministro del Interior no es cualquiera. Es hombre de confianza de Penadez. Y resulta que ahora lo que sabemos es que hubo jerarcas policiales, o sea, que estaban bajo el mando de Heber, que ayudaron a Penadez para tratar de engañar a la Fiscalía. ¿Heber estaba al tanto de esto? Yo creo que no, no tengo pruebas a ese respecto. Pero hay una pregunta legítima, es, bueno, y entonces, Heber, ¿debe seguir en su cargo? O aún sin haber pruebas de que tenga ninguna vinculación con ese engaño, ¿debe renunciar al mismo? Lo vamos a ver más adelante. Pero claramente, esto es una crisis, puede ser la principal crisis del Gobierno, y esa es la pregunta que se plantea. Personalmente, yo ya di mi opinión, y creo que Heber tendría que dar un paso al costado. Pero ustedes den su opinión, la votación que planteamos precisamente hoy en nuestra encuesta de Twitter, es la que están viendo en pantalla a partir de este momento. ¿Considerás que, a pesar de no haber pruebas que lo involucren con la trama que Penadez inventó, ayudado por jerarcas policiales, el ministro Heber debe renunciar? Sí o no. Arroba Santo TV4, entonces, veremos el resultado, y yo le voy a decir dentro de un rato qué es lo que va a pasar. De nuevo, no tengo la bola de cristal, pero tengo informantes. Quizás pueda cambiar, pero le digo hoy cuál es la decisión y se lo voy a comunicar en instantes. Por supuesto que esto lo vamos a estar analizando como tema excluyente en nuestra mesa de periodistas y con otras novedades comprometedoras también, cómo intentó Penadez Zafar de la justicia. Ahora me persigno como siempre, le mando un saludo a Damián de Cute Cat, un saludo a Brookfield, a Estudio Muto, que me acompañan siempre, y Pablo Robles, buenas noches. Vamos a recordarle a la gente cómo pueden comunicarse con nosotros. Claro que sí, ya los estamos viendo en pantalla Twitter, arroba Santo TV4, se pueden comunicar también a través de Facebook, Santo y Senia, y en Instagram nos encuentran como Santo y Sena 4. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo auspiciante, quiero traerlo. Sí, yo quiero traer auspiciante, todos queremos traer auspiciante, pero se llama quiero traerlo, ¿no? Llegó Quiero Traerlo, y ahora, escuchate esto, todo lo que querés de Estados Unidos, podés encontrarlo en un solo sitio y recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresás en QuieroTraerlo.com, elegís entre millones de productos de todas las marcas de moda, juguetes, deportes, tecnología, lo que quieras. Así que acordate, cuando quieras algo, pensá en Quiero Traerlo. Y hablando de Quiero Traerlo, trayéndolo a la coyuntura política, y bueno, hay muchos jerarcas políticos que quieren traerse gente para su sector, para las elecciones, y de eso trata nuestro informe central, de los acomodos en la Intendencia Municipal de Canelones, porque hay denuncias de cientos de acomodos, básicamente por decisión del Intendente Jamán Duorzi, que es un precandidato a la Presidencia de la República, y entonces, bueno, para procurar esos apoyos, militantes que trabajen para él, los contrato en la Intendencia. Fuertes denuncias hechas por el Partido Nacional, por ejemplo, en especial por el diputado LRT. Estas semanas pasadas hablábamos de algo similar que pasó con Los Blancos, en la lista 404, en Refresco, en Salto Grande, ¿se acuerdan? En la Caru, dijimos en todos lados se cuecen habas, obvio que sí, y vamos a ver el informe de hoy a cargo de Patricia Martín sobre los acomodos, en la Intendencia de Canelones, uno de los cuales, uno de los contratados, es un viejo chanta conocido de santo y seña, porque todo se sabe. Hacen 300 contratos directos. ¿No se presentan a los llamados? Pasa a veces que para algunos llamados públicos todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología no es atractivo. Empresarios que se aprovechan de la ingenuidad de algunas personas quedándose con su confianza y con señas de miles de dólares. Tenemos que desarmar todas las paredes, volver a armarlas. Van armando una bicicleta. Toda esta agua se nos metió para dentro del cuarto. ¿Ustedes tienen los certificados? ¿Me los pueden hacer llegar? Es que no lo solicitamos. Es necesario en nuestro país racionalizar los recursos. Ahora sí no convence. Ahora sí compra. Acá se cuela obviamente lo político y se cuela la política. Esto es así. Ya lo hemos visto en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto, en el Frente Amplio. Y se cuela la política electoral para buscar gente y también para pasar facturas. Y que se pague el costo del otro lado. Así que instálense cómodamente para el programón que vamos a tener hoy y disfrutar o padecerlo según el lado en que estén. Algunos que van a aparecer así con nombre de apellidos y bueno, no creo que les guste mucho. Pero la verdad florece. Florece como en la primavera. Y justamente en esta primavera que tanto nos renueva, hablando de renovar, les quiero contar que llegó la hora de renovar tu hogar. Es por eso que en IR inauguró la Spring Sale para que renueves tu living con las últimas tendencias en diseño y la mejor calidad. Encontrá variedad de colores, los mejores precios y facilidades de pago y por supuesto, sus productos en 100% cuero. Visita cualquiera de sus tres sucursales o ingresa mismo. Ahora lo podés hacer a nir.com.uy. Ya que lindo sillones de cuero que tenés ahí, ¿no? Sillones como los que tenemos también en nuestro living y ahora que miro nuestro living veo Carolina del Sur. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué elegancia. Qué elegancia. ¿Tenés fiesta después de acá? Después de acá te vas a dar un gozamiento. Transparencias este año y brillos a full. Para las mujeres, de ojo. Pero en octubre, ¿me avisás este año? Bueno, en verano. Ah, para este verano. Bueno, ahí tenemos. La moda es verano. Y vos siempre el toque de moda con Carolina. Bien, ¿qué vamos a tocar a todo esto? ¿Qué nos vas a cantar en el día de hoy? Sí. Hace tanto que estás hablando que ya me olvidé. Roxette. No, hay uno. ¿Me acuerdo yo? Porque es de nuestros tiempos. Es un tema de Roxette. Roxette. Dice, listen to your heart. Exacto. Escuchá tu corazón. No siempre, pero bueno, si quiere. ¿Vos decís que a veces hay que hacer prevalecer el cerebro sobre el corazón? Sí. Sí. El corazón. El bolsillo también. ¿Cómo es la frase que dice? Tiene razón. Hay cosas de corazón que la razón no entiende. Y es verdad. Y ese es el problema. Y así nos va a veces. Ya tomaron. A veces hay que... Ya tomaron vino. No, no, no. Es toda una discusión. Es toda una discusión. La verdad, porque muchas veces tenés que hacer prevalecer la cabeza y en otro momento tenés que hacer prevalecer el corazón. ¿Cuándo? No tengo la respuesta. Pero vos, mientras cantás el tema de Roxette, no vas a hacer pensar en eso. Y te estoy alargando para que te acuerdes de la canción para cantar. Sí, y una de The Supremes. ¿The Supremes? ¿Qué Suprema? ¿De pollo? ¿Qué es eso? The Supremes. Es un grupo... ¿The Supremes? ¿Lo conocen? Que también la cantó Phil Collins. ¡Apa! A ver, cantámela. You can't have a love. Love is just have to wait. She said love that can be easy. ¡Ah, divino! Eso de Supremes. Mira a Phil Collins. Es Supremes. No es. Y al final, un temazo es bajoneante, che. Ahí está. Es bajoneante. Este sí, este está. Tango feroz. ¿Te acuerdas de presente? Todo concluye... No. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Horrible. Nos podemos llorar todos, ¿no? Pero bueno, como cierra el programa, todo concluye al fin. Vamos a tomarla por ahí, ¿no? Y digamos que después de un fin hay un nuevo comienzo, ¿ok? Muy bien. Bien, Carolina. Vamos con toda esa energía, con esa voz impresionante que tenés. Y por supuesto, que también, abandolo con un poquito de alcohol, la Smith 44, la cerveza que ya ven que nos está acompañando en esta temporada. Tienen que probarla, una cerveza única, súper refrescante, una cerveza Lager Premium, pura malta, la Smith 44. Con un sabor intenso, inigualable, probala y después me contás Smith 44, tu próxima cerveza Importa Regional Sur. Bueno, aquí estamos en nuestra mesa de periodistas, Bicho Amaral, con la Celeste. ¿Qué tal? Muy buena noche para todos. Qué empate que sacamos, ¿eh? Qué puntazo que sacamos, a pesar de que nos podían haber pegado un baile en algún momento. Ahora, escuchame una cosa, yo sé la regla y todo, pero el gol de ellos, le pega en la mano y lo habilita al otro para que nos clave. Para mí, yo creo que es sancionado. Muy discutible. No tuve tiempo. Cada vez entiéndome. ¿No tuviste tiempo? De ver el partido. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo es la buena día? Buen día. La primavera siempre nos trae flores. Bueno, ¿cómo le va, Leo Pereira? ¿Cómo anda? Lo que usted quiso decir es que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Sí, lo que pasa es que Patricia Martín me dictó uno que es de su generación, no era nuestra. Y yo le diría también que si usted puede razonar por encima de lo que le dicta el corazón es que usted no está enamorado. Entonces, así es muy fácil. No me lo comete. Otro pico no. Otro pico no. Ay, no. Bailen un bals ahí, por favor. Bals ahí. ¿Te voy a decir algo? Y se lo voy a decir. Y se lo voy a decir a Melisa estoy enamorado. ¡Opa! Pero de cuál de luego. De Leo Pérez. No, está acá, está acá. El anillo está acá. Pero, pará, pará, pará. ¿Es que eso qué? ¿Compromiso? ¿Este anillo no te diste cuenta? Lo tengo hace meses. No, no, no lo sabíamos. Cuente, cuente. Todo se sabe. Contá, contá. No, pará, pará, pará. Vamos a hacer esto. Pará, pará, pará. Vamos a hacer esto. Pará, 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 pará. Tenemos un pará. Pará, porque si hay compromiso, hay casamiento y hay fiesta. No, no, no te subas al carro. Claro. No. Es un anillo de eso. Igual podemos inventar algo. Yo tengo una parrillada en casa. Es un anillo de mujeres. Ah, yo... Es un anillo de esas. Se lo robé y después me lo voy a vender. Bueno, ¿a qué íbamos con todo esto? Me perdí. ¿Qué viene? Pero nadie es... Ah, no, y les quiero preguntar. Ah, ¿vieron la nueva Zilli GX3 Pro? Ahí lo maté. ¿La vieron? Es pro, pro de verdad. Es una SUV que lo tiene todo. Escuchá. Tiene motor 1.5, 16 válvulas, caja automática, CVT de 8 marchas, control de estabilidad y tracción, asistente de frenado, techo solar con apertura, pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas y mucho más. Bueno, por eso, si te digo pro, es porque es pro. Algunas cosas capaz que no entendiste lo que es. Tenés que ver el auto, pero andá a verlo. Ahora, todo bárbaro, pero ¿cuánto sale? Escuchá. Puede ser tuya desde 19.490 dólares. Ahora sí, subite a la nueva Zilli GX3 Pro, la nueva SUV a tu alcance que lo tiene todo. No esperes más. Encontrala en los locales de Grupo Fiancar o en la red de concesionarios Zilli del país. Mirala. Ahora sí, subite a tu primera SUV. Nueva Zilli GX3 Pro, la nueva SUV a tu alcance que lo tiene todo. Motor 1.5, 16 válvulas, caja automática CVT de 8 marchas, techo solar con apertura, control de estabilidad y tracción, asistente de frenado, pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas, desde 19.490 dólares. Encontrala en los locales de Grupo Fiancar o en la red de concesionarios Zilli del país. Bueno, y ahora sí, nos metemos de lleno en el caso Penadez, que obviamente está en su punto más complejo. Mirá, nunca mejor dicho que una imagen vale más que mil palabras, porque mirá que le escuchamos decir mil palabras a Penadez y la imagen del esposado lo dice todo, pero veámoslo. Quiero decirles que siempre he actuado acorde a la ley. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa. Iniciaré las acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias. Como comprenderán, la decisión de presentarme ante la justicia obedece al convencimiento que es ante ella donde se deben aclarar debidamente las infamias de las que estoy siendo objeto. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias. Créanmelo. Y bueno, y hasta las últimas consecuencias llegó él, y hasta las últimas consecuencias, no las últimas, porque en realidad el juicio empieza ahora, pero él ya está encarcelado. Es gravísima la imputación, 22 delitos, como les decía, pero aparte algo que no nos imaginamos o por lo menos no sospechamos que iba a tener alcance que hasta ahora sabemos que tuvo, y es eso de usar el aparato del Estado funcionando en la Corte Electoral para averiguar quiénes eran los denunciantes, por otro lado, policías, perseguir a Jonathan Mastropierro, ubicarlo a él como el responsable de esa trama famosa de la que hablaba Penadez, pero la fiscal Guiones fue contundente en la audiencia y esto es lo que decía a la salida de la misma. Además de las declaraciones de las víctimas no es un tema menor su afirmación, porque las declaraciones de las víctimas ya son prueba, porque se hizo prueba anticipada. También tenemos evidencias de otras víctimas que no concurrieron todavía a la prueba anticipada. También tenemos pericias psicológicas del Instituto Técnico Forense que dan cuenta de los hechos. También tenemos de las escuchas alguna cosa concreta, por ejemplo, de Mauhezín, donde él reconoce con una amiga que está hablando que sí le presenta jóvenes a Penadez, pero bueno, como dice él, lo que pase entre ellos después no es cosa mía, o sea que hay muchas cosas concretas. ¿Cuántas víctimas son? Son 10. Ocho ya declararon en prueba anticipada y dos están en fiscalía. O sea, hay 11, pero hay una de ellas que está en el exterior que no lo vamos a tomar en cuenta por ahora para esta investigación. Los 11 delitos son porque alguna de las víctimas tuvieron dos o tres abusos sexuales. Por eso la cantidad. Bueno, es contundente, ¿no? Lo que dice la fiscal. Ahora decimos, es contundente, pero acá me acuerdo con Pablo siempre hacíamos el juego, ¿no? Porque está bien esto de contraponer argumentos. pero el juego. Convencido de los dos que teníamos información. Pero la verdad, los dos decíamos lo mismo en definitiva. Luego decíamos, pruebas no tenemos para mostrar. Lo que sí sabemos es que hay versiones. Yo hablé con uno, yo hablé con dos, hablé con tres, hablé con otros que no fueron a declarar y me dicen que estuvieron con PNADES. Por eso tengo el convencimiento, te decía yo. Y fiscalía dice tener pruebas. Y vos decías, ¿y las pruebas dónde están? Yo tengo testimonios y basta con testimonios para meter en cana a alguien. Esa era la discusión. Y ahora... Yo creo que la situación de PNADES se complicó muchísimo y quizás para el público es difícil entenderlo, creo que vamos a tratar de explicarlo. Ahora tenemos como dos grandes causas. Por un lado, la causa inicial que es la explotación sexual de menores. La fiscal dice tener las pruebas suficientes y ahí hablaba de las declaraciones anticipadas como una prueba contundente para la fiscal. Sí. Además, a mí me dicen que hay pruebas materiales para confirmar eso. Yo honestamente no las vi y no he visto ningún medio que las haya podido publicar hasta ahora. A mí sí, esto aclaro, hago la salvedad, a mí lo que me aclaran es que hay sí elementos de prueba material que corroboran la versión de las declaraciones anticipadas. Por ejemplo, me hablan de depósitos en red de cobranza. De giros que PNADES hizo por hábitat, por ejemplo, a alguno de estos chiquilines. Eso es lo que se maneja en la fiscalía. Yo no tengo las pruebas para presentarlas porque si las tendría la... Y si las tuviera algún colega... Ahora, que la situación de PNADES por toda esta otra ramificación del hecho... Y por los 22 delitos que se le imputan también. Sí, pero sobre todo por la otra parte está muy comprometida. En el Partido Nacional dicen, ahora está hasta las manos. Bueno, la otra parte es lo que decíamos que tiene gravedad institucional porque gente del Ministerio del Interior laburara para tratar de favorecer a PNADES engañando a la justicia cuando el Ministro del Interior Luis Alberto Geber, amigo, pero de toda la vida, todas las horas, compañero político herrerista y bueno, por lo menos suspicacias genera. Pero vamos en el orden cronológico porque antes de entrar en el tema de fondo vamos a ver lo que ocurrió en el Senado al día siguiente de la formalización de Gustavo PNADES y las distintas repercusiones políticas que hubo al respecto. 29 en 29 afirmativo queda aprobado entonces tal cual lo hemos leído la destitución del ex senador Gustavo PNADES La moción fue aprobada por unanimidad del Senado y en la fundamentación del voto las disculpas la vergüenza y la indignación fueron parte de las reflexiones. Este es un asunto grave y triste. Sistema político tiene que reaccionar. Parece que nunca se termina de conocer a las personas. Es decir claramente que hay cosas que no se admiten. Esta es una decisión política en la que el cuerpo actúa por convicción. Es hora de pedirle perdón a cada una de las víctimas de este espantoso episodio. Actuamos tarde pero por lo menos estamos actuando. Una de las decisiones más duras que me ha tocado tomar en mi vida política. Sin embargo quizás me tiembre el corazón no me tiembla la mano. Perdón en nombre de los que estando al lado no nos dimos cuenta que estábamos al lado de un monstruo señora Presidenta. Es verdad que queda una parte del juicio pero todos nos damos cuenta que estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay. Es doloroso que esas cosas nos pasen como país. Lo bueno es que la justicia actúa y resuelve y acá no hay en este país sigue sin haber impunidad por estas cosas. Aberrante por los delitos en sí mismo pero también aberrante por y vergonzante diría yo por ese asunto de la investigación paralela y la connivencia del Ministerio del Interior en bueno en este asunto de intimidar amedrentar a las víctimas y eso me preocupa porque las demás víctimas del Uruguay frente a situaciones similares no se las está digamos respaldando si ven que en un proceso otras víctimas fueron amedrentadas por instrumentos del Estado ¿verdad? En este mar de corrupción y de depravación la acción de la justicia es encomiable ¿no? Bueno podríamos decir que unanimidad todas las clases que escuchamos son absolutamente condenatorias con Penadez y tiene sentido no sé cómo lo ven ustedes me gustó lo de Rodrigo Blas me tiembla el corazón pero no me tiembla la mano es muy buena la frase está lleno de poetas es muy buena la frase pero es verdad pero Leo a ver yo no sé de acá quién tenía una relación más estrecha o de más años con Penadez ¿no? No lo conozco hace muchos años de hablar como fue de toda su vida parlamentaria es que uno genera un vínculo muchas veces con Fuentes vos hablabas con Penadez es más bueno los que lo conocen toda la vida se sienten totalmente decepcionados y defraudados y se lo desconozco yo cuando lo veo yo no sé ustedes yo cuando lo veo subir ahí de rodillas a la camioneta a mí me da mucha pena mucha lástima no digo sé que mucha gente se ríe mucha gente dice se lo merece a mí no sé tener un espíritu cristiano me da mucha lástima lo que digo sí que muchas de las intervenciones que he visto allí en cámara me parecieron un poco sobreactuadas y erróneas lo de monstruo para referirse a Penadez los monstruos no existen solamente en las películas Penadez en todo caso es un enfermo de pedofilia que cometió un delito monstruo no es perdón con la otra salvedad que es lo que decíamos una cosa es violarte a un niño además violar a un niño no es lo mismo y no estoy diciendo que usted esté bien violar a un niño y eso sí es un monstruo enfermo a la fuerza obvio y otra cosa es un acto consensuado por más de la simetría que todos sabemos que hay entre un adulto y un menor de 14 años como eran muchas las víctimas pero entiendo el concepto de no monstruos claro y esto de que es uno de los hechos más aberrantes de la vida del país una exageración un país que tuvo 12 años de dictadura muertos violaciones torturas desaparecidos entonces me parece como que se sobreactúa un poco para decir bueno que no quede que no queden dudas de que lo estamos criticando y cuestionando y condenando puede ser es humano yo coincido con Leo en que puede haber y hay algunas expresiones me parecieron un poco de sobreactuación para reafirmar una postura también el que dice por ejemplo Sebastián da Silva utiliza la palabra monstruo yo hablé mucho con Sebastián da Silva y yo creo que no lo está sobreactuando yo creo que está convencido de que es un monstruo lo siente yo desde que hablaba desde el principio él al principio no quería salir públicamente después sí pero él te hablaba con repugnancia y con asco de todas estas cosas entonces y es entendible y con respecto a la expulsión que yo estoy de acuerdo que la hayan ejecutado digamos yo creo que nadie en el Senado ninguno de los que la votó no está convencido de que es culpable están todos los que lo votaron los 29 que lo votaron el que va a terminar condenado es que sí que es condenado el que va a terminar condenado vos sabés que eso generó allí una discusión pero claro desde fuera del sistema político vamos a ver un intercambio de tweets que hubo entre la fiscal Gabriela Fossati que ahora renunció y Graciela Bianchi Bianchi tuiteó caso PNAE fuimos traicionados en ningún momento reconoció y comparte una entrevista y a continuación en el próximo tweet le responde Gabriela Fossati y escribe lo siguiente sería mejor esperar la condena definitiva claro te está hablando alguien que fue fiscal hasta ahora entonces piensa en términos jurídicos lo que pasa es que el parlamento no seguía por conceptos jurídicos son políticos pero escribe Fossati sería mejor esperar la condena si es penado por los delitos que se le atribuyen será inaceptable intolerable las doctoras Guione y Vargas o sea fiscal y jueza dan todas las garantías nos estamos acostumbrando a la condena social sin pena es tan peligroso como archivar sin investigar y tiene razón en eso está muy bien te pongo el ejemplo de la violación del cordón fue el argumento que utilizó me acuerdo en el caso Pluna a Danilo Astori para evitar manifestarse en contra de los condenados es entendible pero también es entendible que este argumento lo utilizan los políticos cuando les sirve y cuando tienen que tener una postura más política electoral también lo utilizan pero yo no necesariamente quiero ponerlo desde el lado de cuando les sirve puede ser cuando están genuinamente convencidos de que por ejemplo Graciela Bianchira contestó lo siguiente a Fossati con todo respeto el artículo 115 de la constitución nos otorga un poder similar al de los jueces sobre nuestros padres o sea a los legisladores hay elementos de convicción suficientes para aplicarlo dice Bianchira en 115 se habla de incapacidad moral o sea que se puede expulsar del parlamento cuando los senadores una mayoría suficiente entiende que no tiene que estar tolmanado por la justicia Graciela Bianchi tiene razón dice un poder similar al de los jueces sobre nuestros padres y hay que recordar que la Cámara de Senadores es un cuerpo político poneme la siguiente placa porque tiene que ver con eso Graciela Gabriela Fossati dice yo sigo creciendo en las reglas del sistema de justicia está bárbaro pero no estamos hablando del sistema político del parlamento tienen otros tiempos claro perdón y otras normas y otras lógicas perdón termina diciendo Fossati sin juicio condena no hay prueba no conozco a su ex colega y sin mucho a la fiscal y a la juez ambas solventes intachables pero el juicio ni siquiera empezó están hablando de dos cosas distintas no 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 porque me señales como estamos en el guión que saltaste antes no no me llamas no te conviene no pero si lo que está diciendo Fossati no corre para los políticos pero si corre para la sociedad y para los periodistas que muchas veces y yo en esta me cabe en la clase general de la ley también nos apresuramos a condenar también también los periodistas si estamos hablando de penal es como un condenado en este momento ahora en este momento es verdad técnicamente cierto estamos hablando así como un condenado pero también tenemos la convicción como periodistas claro yo creo que como periodistas tenemos pero no tenés la prueba todavía perdón perdón Pablo no empezamos a discutir ni a perder tiempo sobre esto pero bueno Pablo cada uno hace lo que quiere por eso hay libertad yo estoy de acuerdo con lo que dice yo no creo que la fiscal las tiene tengo la convicción de que no entremos a discutir sobre esto creo que esto esto funciona como algo bueno para que cada uno recapacite a la hora de bajar lina de marcar una postura qué elementos tiene Nacho pero lo que decía Leo recién con lo que pasó en el parlamento yo también quiero encuadrarlo en el momento político electoral en el que estamos porque no es menor y no es casualidad y yo soy de las personas que valoro mucho a todos los políticos de todos los partidos porque creo en el sistema político uruguayo y es ejemplo en el mundo ahora lo que está pasando la fuerza de los argumentos que le pusieron a PNAD o cómo se expresaron los calificativos el calificativo tiene que ver también con el momento electoral que se está acercando el político siempre es político a mí me hace acordar mucho a ver a lo que le pasó al partido nacional con Carlos Moreira al intendente de Colonia al intendente de Colonia una semana o dos antes era justo en la recta final antes de las elecciones en las que el partido nacional se jugaba llegaba como favorito y se jugaba la elección en ese momento sacaron aquellos audios salieron audios con notación sexual donde ofrecía pasantía y Carlos Moreira pasó a ser un monstruo para el partido nacional fue expulsado del partido nacional fue sacado de la lista en ese momento era una paria y después un paria y hoy ya está de vuelta en carrera es verdad incluso negociando negociando listas al senado con quien puede ganar la interna del partido nacional con quien es Álvaro Delgado quien va a encabezar una lista y con quien fue una de sus mayores críticas con quien es Beatriz Argimon que está dentro de la negociación entonces yo digo hay que tener cuidado con eso y hay que comprenderlo en el momento electoral que se está creo que a veces es más duro en los momentos electorales que cuando no en aquel momento porque Moreira quemaba pero acá lo que quema es un año preelectoral esto quema pero más que el año preelectoral yo creo que quema quema los 22 delitos que se le imputan tengo dudas no lo pueden traer sentado ahí y esto también pesa sobre el presidente de la calle y sobre el ministro Heber nosotros lo habíamos dicho acá que Heber y la calle habían salido a respaldar a Penadez diciéndole que le creían el tema no era que le creyeran el tema es que lo dijeran públicamente siendo uno ministro del interior el brazo ejecutor de la fiscalía para investigar todo y el presidente de la república que es también mando sobre la fiscalía todos entendimos que humanamente vos le podés creer a tu amigo que te mira a los ojos y dice yo no lo hice pero no salgas a decirlo públicamente porque sos el presidente sos el ministro interno fue un error ¿qué salieron a decir ahora la calle de Pou y Heber? veámoslo la justicia se ha pronunciado hay un inicio de pronunciamiento al respecto sobre eso se podrán imaginar que no es un día un día fácil es un día muy muy triste muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación obviamente es una persona que que la desconozco no es la persona que uno conoció obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que es no se adecua y después por el tipo de situación que estamos que estamos viviendo o sea de confirmarse aquí hay una situación de vulnerabilidad de menores entonces es un tema serio es un tema grave en lo institucional en lo que hace a los delitos cometidos aparentemente cometidos y después en lo personal podrán imaginarse que no es un día no es un día fácil usted desde el primer momento habló justamente de esa relación personal también y hasta ahora hay quienes señalan que lo defendió de algún modo en aquel momento ¿qué consideración se hace desde ese punto de vista? yo creo que hay mucha hipocresía en esto o sea capaz que hubieran preferido que yo les mienta en ese momento en ese momento que no había elemento de prueba no había todavía testimonios testigos una persona que uno conoce hace 30 años es lo que dije en su momento no puedo decir no lo dije simplemente que la situación ha cambiado y por eso gran parte de la tristeza ante la confirmación aparentemente aparente confirmación de estos hechos nos sentimos de esta manera dolidos traicionados engañados en una situación que no nos esperábamos bueno esto es lo que dicen lógicamente ahora cambiando porque si más allá del sentimiento y aún en el sentimiento se sintieron traicionados la casa se sintió traicionado Jaber se sintió traicionado me mentiste a los ojos y aparte todo lo otro que vamos a hablar ahora no solo mentiste sino que reaccionaste a las instituciones te valiste de los contactos que tenías de los vínculos con funcionarios públicos jerarcas policiales para tratar de sacar el culo a la jeringa para embarrar la cancha para inventar una trama poniendo a alguien como responsable y zafar vos sabiendo no jerarcas policiales no son cualquier jerarcas policiales son jerarcas top top policiales son jerarcas policiales el ex director de CONCAD y eso llama la atención también que en la discusión en el parlamento no se haya tenido en cuenta a la hora de expulsar a penales se habló de lo aberrante de lo sexual se habló de lo sexual pero no se utilizó no se puso eso arriba de la mesa como consideración también como otro de los argumentos para expulsarlo que perfectamente podía estar arriba de la mesa bueno por supuesto que ahora las miradas están posadas sobre el presidente y sobre Heber y en particular sobre el ministro del interior y el frente amplio le está pidiendo la renuncia como vemos allí uno de los titulares de estas horas el frente exige renuncia a Heber porque se tejió una trama para hacer salvataje de su amigo Penadez o sea la lógica es y que confianza o tranquilidad me da que si pasaron estas cosas con jerarcas del ministerio del interior y siga al frente del ministerio el íntimo amigo de Penadez que ahora terminó en cana yo creo que tiene lógica eso bueno Fernando Pereira fue más lejos todavía para variar y en recientes declaraciones dijo que el partido nacional está más enojado con Penadez por mentir que por abusar de niños yo no lo vi esto pero no entiendo de dónde se infiere esto de dónde viene y qué opinan ustedes a este respecto yo estuve hablando el partido nacional hoy estaba hirviendo indignadísimo pero acabamos de decir que le decían monstruo y demás por qué Pereira dice que estamos enojados con Penadez por mentir de dónde saca eso no es la primera vez que resbala a Pereira en esto en la relación de Pereira como presidente del frente amplio que tiene que tirar líneas con el resto de los partidos eso es lo que estaba diciendo esto generó tal escándalo en el partido nacional que por ejemplo Sebastián Da Silva salió a pedirle a Iturral a Pablo Iturral de presidente del partido nacional que cortara relaciones eso está más a la persona no grata para Iturralde sí cortara relaciones Iturralde me contó que le lo escribió por Twitter pero además Pereira no usa Twitter pero además le mandó un largo audio por WhatsApp Iturralde a Fernando Pereira y hasta la hora que yo hablé con Iturralde no había tenido pero qué le decía en qué tono recrimineándole esta frase claro por qué dice esto pero me entiendes lo que te quiero decir este le pete bombas a los puentes Pereira y del otro lado se le responde en lugar de tirar se le responde vamos a declarar una persona no grata quién discute con quién entonces quién dialoga con quién el tema que es muy duro hasta el momento y lo hemos dicho varias veces acá el Frente Amplio ha tenido una actitud muy responsable en el caso Penadez no ha hecho como se dice popularmente leña del árbol caído hasta ahora hasta ahora es verdad que no y ahora está pidiendo la renuncia de Heber está pero el tema es que ahora la salida de Fernando Pereira es muy dura porque lo que quiere meter es como es un partido que acobija a pedófilos y perdón yo no creo que no haya ningún partido que esté vacunado el Frente Amplio este año hace poco tuvo un edil que abusó nada más y nada menos que su nieta de tres años son temas muy delicados y Núñez con las acusaciones de violencia doméstica hay muertos en el romper cuando se mete la campaña electoral se enreda todo pero ahí va por eso digo que te acuerdas cuando Pereira convocó a esa cumbre para bajar el tono la cumbre predica con el ejemplo querido predica con el ejemplo yo creo que tiene razón lo que dice el otro Pereira bueno acá pasamos a meternos en lo que saltó con la formalización de Penadez que como decíamos a nivel institucional es mucho más grave y escuchen lo que decía la fiscal del caso Alicia Guión entre otros Gustavo Penadez preparó un plan para defenderse pero para eso utilizó el aparato del Estado entiende la Fiscalía es decir se sirvió de vínculos con funcionarios estatales para obtener información por eso en la tarde del martes fue detenido el director del ex Concar Carlos Taroco se entiende que este alto jerarca policial habría aportado información a Penadez sobre las víctimas denunciantes personas que surgen de un flujograma que armaron un flujograma para que la gente entienda como vemos en las películas de homicidio con una persona en el centro con varias flechitas sobre todos los vínculos y ese flujograma se armó con información policial ¿Usted sostiene que Penadez y el equipo que trabaja con Penadez de alguna forma buscaron introducir pruebas falsas en la investigación para hacerla de alguna forma caer? Sí exactamente estamos trabajando en ello los abogados los abogados defensores de las víctimas también explicaron en qué consistía el denunciado plan de Penadez ayudado por jerarcas policiales con el propósito de entorpecer la investigación se refiere a la capacidad de utilizar determinados beneficios que una persona normal no tiene para ir generando una especie de contra investigación paralela que no es la oficial intentando construir una teoría el caso alternativo a eso se refiere Está relacionado con que un intento legítimo que tienen derecho que tienen las defensas a tener su teoría alternativa se procuró llevarlo adelante utilizando el aparato del Estado no entero no todo el Estado sino a ciertos funcionarios en ciertos organismos lo que determinó la gravedad de la situación el riesgo se produjo Por eso la gravedad de lo que hablamos gravedad a nivel institucional saliendo del humano de la explotación de menores Bueno ya la semana pasada adelantábamos de las jugadas que se venían haciendo cuando hablan del aparato estatal hablamos sí de jerarcas policiales de información policial también de información de la propia corte electoral y de hecho se conocieron porque la justicia pinchó teléfonos como PNAD se había pedido a sus colaboradores que limpiaran sus teléfonos antes de la declaración de la fiscalía según eso se escucha ¿y por qué? ¿por qué mandás a limpiar teléfonos si no hay nada que esconder y no hiciste nada malo ¿no? Claro sí buscaron conversaciones con dos personas cercanas a PNAD y con una funcionaria de la corte electoral y a los diálogos se ve ahí que dice Delvecchio lo que me dijo fue que borrara todas las conversaciones que tengo con Horacio Tejera que es un colaborador de PNAD PNAD le dijo que borrara todas las conversaciones es lo que mostramos la semana pasada y hay otro chat que también es muy fuerte uno de los diálogos que se reproducen de hecho el observador fue el que lo había publicado la semana pasada en una conversación de Delvecchio con Tejera ella busca un nombre que dan la base de datos y hablan de sus datos personales y la madre del chiquilín o sea por qué querían saber quién era el que denunciaba y por qué quién era la madre les recuerdo que hubo un chiquilín que al final no fue a declarar porque apretaron a la madre diciéndole que iba a perder la patria potestad del hijo porque dejaba que su hijo se prostituyera entonces mirá el alcance que puede tener esto y que capaz que todavía no lo imaginamos pero pasamos ahora y con la siguiente imagen a lo más preocupante creo yo a nivel institucional para el gobierno ese señor que están viendo allí es el otro que terminó en Cana Carlos Taroco Carlos Taroco era el director del CONCAR no es cualquiera y qué es eso que decía la fiscal guione de una especie de croquis o flujograma bueno Taroco tuvo un rol fundamental en esto yo no sé si Pablo vos llegaste a ver el flujograma famoso y te lo mostraron tuviste acceso a él o información al respecto yo he visto alguna información de la defensa pero no no vi nunca un croquis armado así lo que dicen es como vemos en las películas un gran afiche donde en la trama que pretendía construir PNAD estaba Jonathan Mastropierro ¿se acuerdan de Jonathan Mastropierro? aquel estafador ¿no? de Roquefer el embajador de la UNICEF ¿no? cagón pueblo bueno resulta que es uno que en cuanto saltó todo lo de Romina Celeste le escribió a Romina Romina yo tengo información y le pasó las fotos que tantas veces vimos de PNAD datos de días de horas exactas en las que entró con supuestos menores a distintos lugares un cúmulo de información entonces PNAD lo que decía es que hay una trama contra mí y Maquiavelo acá es Mastropierro este Jonathan Mastropierro es el que maquiavélicamente me quiere embretar embretar vamos a recordar lo que el 9 de julio consignamos acá en Santo Iseña a propósito de una entrevista que vos le habías hecho al propio Gustavo PNAD cuando exponemos lo que era la defensa de esa trama en base a la famosa trama exactamente veanlo ellos tienen una línea argumental del caso y que nosotros tenemos el derecho de tener otra bueno esa que tenemos nosotros yo creo que se sustenta en una trama que se ha organizado para perjudicarme ahora lo único probatorio si se quisiera decir o sea lo único físico más allá de las declaraciones son una fotografía en la que a vos se te ve en un hotel con otra persona que aparenta ser un hombre y después un video muy corto en el que vos entras a un cajero eso es así yo sé quién lo filmó era una persona mayor de edad y sé perfectamente quién lo filmó y cuándo lo filmó es el mismo del hotel que el del es el mismo y en el mismo momento por una sola vez y es una persona mayor de edad vos crees que esa persona es una de las que está detrás de la trama no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda y es verdad que muchos comieron y que muchos compraron muchos empezaron a dudar y dijeron vos acá tenés un estafador mitómano que lo es Jonathan Mastropierro he hablado muchas veces con él y él me lo reconoce que estuvo en gana gran delincuente ahora convertido no sé le vamos a creer a este y resulta que este es el que le dio toda la data romina lo que pasa es que al principio al principio parte de esas imágenes se informaba que era con menores y el propio Jonathan Mastropierro luego termina admitiendo que uno de los que él decía que era menor y no era menor que ninguno de los dos pero él siendo menor dice que estuvo es más mientras vos entrevistabas a penales vos entrevistabas a penales me acuerdo en Radio Universal yo entrevistaba a Jonathan Mastropierro en la pecera y teníamos este diálogo todos sabemos los del ambiente en lo que anda el hombre no es nada nuevo vos habés estado con penales si en dos oportunidades sino en una como él dijo a la prensa en dos oportunidades en la primera yo tenía 17 años que él no la nombró eso fue a cambio de dinero si claro ambas son a cambio de dinero en la primera eras menor si si cuando yo tenía 17 años que bueno al dejar las estafas y buscar algo que me que me que me pudiera sustentar y que no conllevara riesgo de ir a la cárcel opté por esta actividad así como varias personas más de mi entorno que estaban en lo mismo y yo veía que al mes sacaban mucho más este que 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 un buen sueldo por decir algo ¿estuviste con Mawessin entonces? no jamás ¿pero te contactó para tener sexo? me contactó en nombre de Gustavo Penadez ¿y Mawessin te preguntó ahí si eras mayor de edad o menor de edad? no no me pregunto y vamos a a un lugar ¿de una? sí ¿qué te dijo él? lo primero que te dijo conoces me acuerdo que me dijo conoces a Sebastián él me habló muy bien de vos Sebastián Mawessin sí, correcto ¿te preguntó si eras mayor de edad? no, no me preguntó en ningún momento ¿no te pidió cédula nada? no, no me pidió tampoco cédula y hasta aquí entonces las distintas versiones que se tenían ¿no? una obviamente que favorecía la pena es la otra que lo perjudicaba esto no terminó técnicamente que aclarar que recién empieza el juicio pero hay mucha contundencia en la cantidad de delitos y en lo que se está conociendo por un lado por el tema de la violencia sexual y por otro y vamos a meternos en esto ahora ¿no? el uso del aparato del Estado para engañar a la Fiscalía y como así Penaez usó sus vínculos sus vínculos en el Ministerio del Interior en la Corte Electoral por lo menos por ahora ¿no? de hecho la Fiscal habló de estafa procesal dijo que el director de Concar terminó detenido Taroco está en Cana ahora igual que Penaez por armar un plan junto a Penaez para montar una estafa procesal y de hecho acá fue clave lo que se encontró en el propio celular de Penaez es que pasa a ser clave después de que le incautan los teléfonos y el cruzamiento de información con la llamada porque ahí es donde encuentran incluso entre vos lo comentabas en la pecera entre Mauvesín y Penaez fotos de para tratar de armar ese croquis de quienes eran las víctimas o denunciantes que estaban presentándose en contra de Gustavo Penaez y Mauvesín y ese croquis se armó con información aportada por policías funcionarios de la corte electoral y en base a datos del ministerio del interior la propia fiscal eso es lo preocupante ¿de dónde salió la información? porque un abogado no está mal que lo haga no está mal que él arme su defensa que la defensa procure intentar saber quiénes lo están acusando no está mal el problema es que utilizó a Taroco esa es la cagada a un jerarca policial eso es lo que está mal o a una funcionaria de la corte electoral para que le pasara data sobre uno de los supuestos guachos que lo habían denunciado aproveche y los órganos del estado la fiscal guionet dijo son parte del plan que estaban tramando y ahí estamos hablando obviamente de Taroco estamos hablando también de Federico Rodríguez Federico Rodríguez le voy a contar la película de este policía porque en el medio de todo esto buscó hacerle una cama a Jonathan Mastropierro Jonathan Mastropierro vuela anda a hacerle una cama a Jonathan Mastropierro pero primero entró así me lo contó y vean a continuación esto me lo pasó Jonathan Mastropierro es como quisieron engatusarlo van a ver una serie de capturas de lo que son las charlas y los chats que mantuvieron a este respecto Jonathan Mastropierro resulta que se le acerca a una mujer Jocelyn Agustina empezamos acá ¿verdad Patricia? tengo un amigo que te conoce unos años atrás si te quiere hablar para tomar algo ¿le decís que sí? hola ¿quién es? le responde Jonathan Mastropierro a esta tal Jocelyn Agustina que no conocía hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿te acordás cuando estabas en Juan Soler? bueno mi amigo trabajaba para el INR y ahora hablando me dijo yo a ese gurí lo vi pasar 10.000 cosas siempre me dio pena que lo jodieran tanto claro cuando Jonathan Mastropierro había estado en cana ¿qué le dice la tal Jocelyn a Mastropierro? el amigo que quiere conocerte se llama Fabricio obvio él no se animaba a hablarte y menos con todo esto de lo de tu denuncia al político que te felicitamos entonces Jonathan dice no recuerdo a alguien con ese nombre en Juan Soler él te conoció ahí pero no trabajaba en la 10 sí le dice Jonathan el tema apenas me tiene saturado trato de no darle mucha relevancia y dejar que las cosas fluyan está complicado el tema para él sí por eso no quería hablarte mucho del tema sé que estará súper agotado sí cambié de número le dice Jonathan por el asedio de muchos periodistas esto es un tema se enfocan en el gato negro y no en las víctimas que son nueve y no tienen conexión conmigo claro se enfocan en el estafador Jonathan Mastropierro que es el juego que le convenía apenas es y vos para desviar la atención y siguen hablando bueno la chica le dice él se dedicaba a ver eventos en los que internos estaban siendo extorsionados abusados de alguna manera mirá no tenías ahí info me imagino vos lo que hacés es re de buena fe me imagino le dice ella cosa que nos molesta pilas que se centren en tus antecedentes de estafador y no en lo que decís pero está o sea se va ganando tratando de ganar la confianza de Zona Mastropierro todo para qué para presentarle al tal Fabricio que ya van a ver quién era él nunca se quiso poner en contacto contigo el pobre Fabricio ¿por qué? porque sentía que podrías tomarlo a mal y está claro policía hace unos días hablando de lo injusto de todo esto Fabri me comentó eso yo le decía que seguramente no va a haber inconvenientes o sea yo veo tus historias pareces alguien re simpático bueno y así termina y lo soy le dice Jonathan y ella le dice bueno yo si no me lo tomás a mal le voy a mandar un mensaje a él y si me dice que sí vos no te enojaste paso su número y ya hablan sé que él no pretende nada con segundas intenciones ni mucho menos y el 19 de julio le dice hola Jonathan ¿cómo estás? espero no molestarte pero ta hablé con Fabri y dice que si a vos no te jode te pase su número y se hablan está re pesado perdón perdón la joda yo sé que debes estar re a mil con tus cosas pero Fabri me tiene podrida jiji perdón jajaja perdón bueno podemos pasar rápidamente todo esto deriva como vemos a continuación vamos a ir a lo central acá sí claro yo bien de bien aguantando en la oficina en el diálogo con José Link yo vi que había sido para afuera después no me aparecieron más historias ni fotos no sé si lo ubicás no sé si lo ubicás después de preocuparse te había pasado algo habías desaparecido este es el que se quiere reunir contigo el tal Fabricio de él es quien te digo que me tiene enloquecida y Jonathan le dice bandida estás enamorada y eso le dice nada es mi amigo desde chicos él es quien se quiere contactar contigo le dice a Jonathan más te lo pierdo jajaja bueno ese es mi teléfono le pasa el número de teléfono bueno pasale mi número pasame mi celular ya se lo paso ahora me fue a buscar un café queda re contento después le dice ¿cómo está? Fabri te escribió bien no ¿de dónde lo conocés vos a él? es un talado sé que se iba para afuera quizás fue por eso que no te llamó fuimos juntos a la misma escuela es un pichón de bueno este Fabricio es re bien más ahora que está un poco dejado de la policía bueno viene y vos Fabri te escribió sí hoy ah se animó está re bobo con eso ok y todo esto ¿a dónde venía? bueno entre otras cosas aparte le pregunté si era policial quedó todo rojo yo creo que no podemos seguir perdiendo tiempo con esto le hablan de detalles al final ah pero esto es importante ¿qué es lo que quiere? quiere hablar de unos negocios rurales le dice Jocelyn el policía este quiere hablar contigo no se abriría Jonathan le hablá de negocios y dice bueno tiene unas vacas para vender puedo sacar plata ¿no? le pone esta carita ¿qué? sí le dice Jocelyn los abuelos dejaron un campo en Juan Lacaze y quiere armar algo relacionado a los negocios ganaderos pero es un queso en las redes opa sí pero yo te digo que es un traste para comunicarse bueno será un traste pero puso a Jocelyn que se comunicó muy bien con Jonathan Mastropierro y bueno ¿y qué es lo que pasó a continuación? lo hablé con el propio Jonathan vamos a descubrir al señor Fabricio el señor Fabricio en realidad es Federico Fabricio me dijeron o sea se llama Fabricio pero es precisamente este policía Federico Rodríguez que ahí en Twitter lo describieron como el policía que se vinculó con Jonathan Mastropierro para sacar la información en la jerga de espionaje se conoce esto como Romeo en las escuchas telefónicas se comunicaba con Taroco quien le pedía información del puto policía que está indagado bien ¿qué pasa con este señor Fabricio al que Jocelyn hizo el contacto con Jonathan Mastropierro? a mí lo que me cuenta Jonathan Mastropierro es que una vez quedaron a encontrarse en un boliche fueron a la VIP de un boliche aparece vestido de policía porque no tenía nada que esconder Jonathan enseguida que lo ve lo reconoce yo me acuerdo que estuve con este cuando estuve en Cana y estaba él y Taroco al lado el director del Concar porque me querían sacar información sobre cómo usaba yo los celulares las manganetas que hacía y dice bueno ¿y qué querías hablar? y no le habló nada de ningún negocio ganadero ni de campo ni de nada lo que le preguntaba era che, decime ¿vos conocés a alguno de los que están siendo a declarar o que van a declarar contra penadez? y siempre permanentemente le insistía para llevarlo a ese tema obvio Jonathan Mastropierro lo vi una vez dos veces después le quedó clarísimo por dónde venía y cortó el diálogo pero no fue el único acceso desde un policía a Mastropierro para buscar la información y para que se pisara el palito vos le pagaste a algunos le decía vos le tiraste guita en confianza en el boliche Jonathan decía que no también Mastropierro dice que fue hostigado por la policía que lo paraban permanentemente por todos lados una vez por ejemplo es una que la tenemos registrada con el celular del propio Jonathan una de tantas ponelo nomás caballero caballero la única que su cámara prendiese puedo grabarlo no usted apaga esta es la cámara que está prendida eso es una de las tantas veces me decía Jonathan me decía permanentemente permanentemente estoy escuchando Patricia todo lo que está diciendo permanentemente me paran en un lugar en otro en otro ¿sabés lo que hacía? bajaba la ventanilla dos centímetros y le pasaba los documentos por ahí sí oficial mire ¿por qué? ¿por qué no se baja? no, yo no me bajo ¿por qué? porque yo le abro la puerta estos me tiran tres kilos de merca dentro del auto yo tengo antecedentes y se acabó entonces él permanentemente lo filmaba como vimos recién para cubrirse el que te dije pero vos que te pare una la fiscal Guione llamó a alguno de los policías no sé si puede seguro que muchos de los que están viendo no van a poner la identidad este sistemáticamente era uno que lo paraba Jonathan Mastropierro y también a Romina Celeste y en algunos momentos los policías resulta que cuando Guione les pregunta dice ¿usted paró a fulano? me engano sí pero ¿esa es su área donde trabaja? no y entonces no, ese era mi día libre me llamaron y por una llamada justo estaba en la zona y fui al operativo ¡boh! esto gede muy mal y lo que estaba pasando es que estaban buscándole la vuelta de alguna forma para encontrar más cosas para tirar la zona de Mastropierro o para deslegitimar su testimonio o el de la propia Romina Celeste fíjate hasta dónde llegamos y acá necesariamente Taroco estaba al tanto Taroco estaba al tanto y está en cana ahora ¿quién está arriba de Taroco? el director del INR Luis Mendoza también un viejo conocido de Santo Icen hemos hablado de una cantidad de regularidades de vínculos muy cercanos con Santiago González otro que fue rajado del Ministerio de Interior ¿no? y Luis Mendoza estuvo esto lo tuiteó Gabriel Pereira puede ser hace un rato estuvo reunido ¿sí? fue en el día de hoy ¿sí? estuvo reunido con el señor Taroco una hora me dirán bueno se conocían trabajaban juntos le fue a visitar es humano sí es humano pero yo lo que te digo y todos me lo afirman que eran culo y calzón entonces lo que este señor mandaba hacer el croquis famoso eventualmente el policía Federico Rodríguez que detenía sucesivas veces a Romina y demás era todo parte obviamente de un plan que Mendoza desconocía no sé Taroco depende y Jorge Díaz el fiscal de corte lo acaba de tuitear también ¿no? directamente de Mendoza Taroco Bancana ¿qué pasará con Mendoza? no lo sabemos y bueno la otra pregunta es ¿qué pasará con Luis Alberto Heber? vamos a ver a continuación lo que el propio Heber declaraba públicamente hace unos días un tema personal que tendrá que él ir a la justicia y aclarar no solamente a la opinión pública sino también a quienes teníamos relación con él ¿ha hablado usted con Mendoza siempre hablamos? bueno hay muchas dudas muchas preguntas vamos a seguir con esto después de la tanda porque tenemos que hacer un corte ahora y sobre todo les voy a dar la noticia que tengo de qué piensa ser Heber qué piensa ser el gobierno y algo nuevo va a ocurrir en las próximas horas pero eso se lo voy a contar dentro de unos minutos seguro ¿no? me imagino ¿no? que más uno de ustedes se va a acostar tarde esta noche pero seguramente también muy contentos o satisfechos de que se haga justicia y hablando de dormir les quiero dar un buen consejo para despertar cada mañana revitalizados es hora de llevarlo a cabo invertir en tu bienestar Paganimi Rossi te presenta el colchón de espuma línea máxima diseñado para brindarte el mayor confort en tus horas de descanso y escuchate esto 24 centímetros de altura 5 años de garantía un producto de altísima calidad y con el respaldo de nuestra firma con más de 140 años en el mercado una plaza 13.750 pesos dos plazas 20.790 pesos y para completar a la perfección las cualidades del colchón te regalamos el Somier haciendo juego así como lo escuchaste vos compras el colchón y ellos te regalan el Somier porque tu descanso merece lo mejor hasta 12 pagos sin recargo en Paganimi Rossi bueno hacemos un corte les doy las primicias que puede pasar con Heber ustedes sigan votando en la encuesta de Twitter que puede pasar con Mendoza están que explotan los celulares si están que explotan estamos en minuto a minuto de rating también explota el rating y después venimos con el informe central los acomodos en la intendencia de Canelones porque todo se sabe seguimos seguimos en vivo en Santo Iseña son las 10 de la noche en punto 19 grados la temperatura les quiero mandar un saludo como siempre a toda la gente del interior de Canelones hoy vamos a hablar de la intendencia canaria y de los acomodos allí y hablando de la gente del interior en especial y más allá de Canelones les digo a los que andan a caballo que usen monturas recados y botas de cuero engrasado FK Paso de los Toros vestimos a todos los caballos de campo de paseo desfiles y raíz en deportes somos status y toda su línea de productos respalda y garantiza FK Paso de los Toros buenos para el lomo y cómodos para el jinete ¿y dónde lo podemos encontrar Pablo? en www.fkpasodelostoros.com.o y al teléfono 4664 3668 whatsapp 091 864040 facebook e instagram todo para el caballo y el jinete distribuidores en todo el país en FK se preocupa por el bienestar animal y ya saben que caballo feliz no me da la pregunta caballo feliz usa FK y el caballo infeliz ¿cómo pide FK? ¿cómo pide? ¿cómo pide FK? FK? FK me lo hizo Pereira bueno recordame a dónde vamos porque me perdí con el guion Patricia si es que estás por ahí pero nos queda pendiente obviamente sobre todo el tema de Luis Alberto que se ha hecho dos puntos no, no, no eso sí con el tema Heber no, porque asocié con esto de los animales y les vamos a hablar ¿se acuerdan? las asesinas de mascotas las veterinarias hay noticias también el negro Tony también tenemos noticias pero la estamos aguantando para el próximo informe de Wallach bueno tema Heber yo no tengo ninguna prueba ninguna prueba de que Heber estuviera al tanto de las actuaciones de estos jerarcas policiales para tratar de engañar a la fiscalía hacer zafar a penades amedrentar testigos es más estuve hablando ayer con el propio Luis Alberto Heber y ¿sabes qué? te voy a contar algo le pedí permiso para develar un off the record y me dijo que sí que lo podía hacer cuando saltó todo esto ¿te acordás que se hablaba de Sebastián Mauvesín? que nadie habla de Mauvesín pero es otro que también el que le reclutaba a los menores aquel profesor de historia militante del 71 claro pero no se sabía que era militante del 71 estoy hablando cuando arrancó a mí me dicen está este tipo Sebastián Mauvesín y me dicen que era militante del 71 llamé a Heber le dije tengo este tipo dice pa no lo ubico este nombre dice no la verdad que no me dicen que es militante del 71 dejame hacer una llamada a los 5 minutos me contestó y me dijo sí efectivamente es militante del 71 y a veces es importante contar esto o sea si en el medio todo el escándalo le anuncias a penades y además por eso le he dicho yo no sé nada no te busco nada no te ayudo porque decir que Sebastián Mauvesín el supuesto reclutador de menores para penades milita en mi lista en la 71 del herrerismo me lo dijo ¿a qué voy con esto? yo de nuevo no tengo pruebas de que Heber esté al tanto de esto hay muchos que dicen que igual como un fusible como cualquier ministro y bueno tiene que saltar porque es grave lo que pasó algunos comparan esto con el caso Astesiano con el caso Marcet y dicen bueno y ahí también el frente pedía la renuncia de ministro pero aquí mismo decíamos que no nos parecía que no tenía nada que ver Astesiano era un chanta en todo caso la responsabilidad fue de la calle de nombrarlo ahí después metía mucho verso y después había mucha hojarasca que lo hacía con los policías algunos jerarcas pero la suya obvio que Heber no era partícipe de eso ni tenía la menor idea y te puedo decir que con el caso Marcet desde mi historia anterior ya sabes los famosos chats de Maciel con Carolina H che cuidado con este narco que es peligroso de mi historia anterior se preguntaba ahora en este caso yo creo que es diferente ¿por qué? porque todo esto que se armó con jerarcas policiales o sea subalternos del propio Luis Alberto Heber fue para salvar al amigo de Heber apenas es Heber me dice y me lo dicen también gente que lo conoce hace años que no necesariamente son de su palo me dicen mira yo no creo que Heber estuviera al tanto de esto yo no lo sé pero mi punto es aquello de serlo y parecerlo yo creo que hay legítimo derecho a desconfiar y esto duele a Heber le puede doler pero él sabe que hay gente que confía porque dice vamos Messi que vos no estabas al tanto eso es la cabeza y por esa sospecha la sospecha que puede ser fundada me parece que pagarnos garantías a todos tendría que dar un paso al costado y tendría que decir bueno yo renuncio ya les voy a decir que novedades tengo pero quiero escuchar sus opiniones primero eso bueno yo creo que coinciden que tienen que renunciar por las mismas razones no olvidemos que Penadezo ocupaba la banca en el Senado de Heber que había salido del Senado o sea la relación es hasta por ahí estrecha y yo creo que tiene que ser una decisión temprana porque cuanto más se demore la decisión menos creíble va a ser la forma en que intenten expresarla públicamente porque si va a renunciar Heber Heber tiene que salir y decir bueno voy a dar un paro a lo costado para que a nadie le quepa dudas de que hay todas las garantías para que etc. cuanto más se demore va a ser más por presión que por convicción ahora lo tiene que sacar por las sospechas de quién de quién tiene sospecha vamos a ver la encuesta de Twitter que da vamos a ver pero no hablaste con ninguna persona dentro de la coalición hay sospechas puedo hablar no te está contestando él dice que hay sospechas de que Heber estaba en connivencia y al tanto de esto quieren que renuncie no 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 que tengan información que los lleve a sospechar de que Heber de alguna forma también era parte del plan no que para ellos eso va a tener fuentes de la coalición que te dicen no 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 por eso mal entendido entonces quién sospecha que Heber estaba al tanto de que funcionarios policiales estaban investigados a favor de penales quién tiene esa sospecha yo estoy seguro el Frente bueno no sé estoy seguro el Frente Amplio bueno pero el Frente Amplio tiene la obligación de sospechar como oposición Nacho Álvarez tiene sospecha bueno yo lo quiero mucho usted como compañero no no tengo sospechas pero digo que son legítimas las sospechas que puede haber que gente tiene derecho a sospechar y que por lo tanto en este caso donde se trata nada más y nada menos que el que pretendió hacer zafar era su compañero de toda la vida de la 71 a mí me parece es conveniente y hasta lo dejaron yo para dar todas las garantías doy un paso al costado a mí me parece que la calle lo tiene que sacar si sospecha él si la calle sospecha y si la calle sospecha de que Heber pudo haber hecho esto es gravísimo yo creo y lo me deja terminar y entonces a mí me parece que si es así si la calle sospecha lo tiene que sacar ahora le digo es una decapitación sin precedentes en la historia política yo no recuerdo si lo hiciera si lo hiciera que un presidente decapite a alguien del peso que tiene hoy Heber dentro del gobierno por sospecha si lo hace Gardel hay que poner un monumento con uno de los tipos más decapitadores en el buen sentido de la palabra también está nosotros nosotros que haciendo abogabilidad lo dicen mirá todo lo que tuvo que desgollar la casa desgolló a muchos y resulta que cuando le toca al ministro interior no lo hace por eso le digo si lo hace Gardel si lo hace es Gardel porque yo le digo acá hay muchos costos políticos yo creo que políticamente pero capaz que me equivoco si Heber lo dice de esta manera yo no tengo nada que ver acá pero igual para darle garantías a todos es penadés mi amigo toda la vida acá y vos caracas policiales involucrados si vos igual vais a renunciar en marzo pero te digo lo que yo le aconsejaría sería decir eso nos curamos salud da un paso al costado la casa se queda bien Heber queda mejor y le van a pegar igual obvio ya sabemos que la oposición va a pegar y nos dieron la razón por ahí no se fue detrás de todas las renuncias que hubo estuvo en la calle entonces si Heber renuncia yo desconfío tengo derecho a desconfiar de que lo haya hecho por motus propio y voy a creer que está en la calle atrás de la renuncia si no renunció es difícil que ella renuncie uno tiene que entender por lo que decía el bicho ahora lo que vos decís de las sospechas por más que Heber no supiese lo que estaba ocurriendo no deja de ser responsable también como máxima autoridad del ministerio teniendo en cuenta que actuaron autoridades muy importantes en eso ahora acá no solo es un tema político acá también hay que hacer cálculos electorales y a veces en los cálculos electorales hay que dejar perder una ficha para poder ganar otras y Heber a partir de este momento sobre todo por la actitud que tomó el Frente Amplio se convirtió en el Bonomi de este gobierno porque si lo saca le está dando la razón entonces a partir de ahora para los blancos es tiempo entiendo es una bomba de tiempo y la voy a dar voy a buscar porque tengo tanto mensaje desde Jonathan Amatropierro me está escribiendo me falta el Papa nada más vamos a buscar yo igual te adelanto que querés decir que esto para el Frente Amplio es ganar-ganar claro si 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 lo sacan a Heber se va a batir el parche y va a ser leña del árbol caído si no lo sacan le van a pegar a Heber y le van a pegar a la calle para quien esto no es ganar-ganar para Heber es perder-perder le van a pegar si puede perder más o menos por él pero pierde pero para el único que no es lo mismo es para la calle pero bueno señores voy a las primicias que es lo que va a pasar acá atención Zócalo Heber a mí me dijo no Heber cuando hablé con él me dijo yo tengo la conciencia tranquila yo voy a seguir hasta el final el final es marzo-abril diciembre-enero-febrero-marzo marzo después de marzo no se va por esto capaz que se va en diciembre capaz que adelanta a raíz de esto no, no, porque él tenía planificado marzo 2 de marzo 3 de marzo está bien, ponele no me voy a ir por esto no es porque tengo la conciencia tranquila yo no tenía nada que ver con esto y puedo ir por la vida con la frente en alto de dormir tranquila y no me voy yo dije pero políticamente no, yo no me manejo en esos términos y yo digo bueno y el presidente de la república me dice bueno si Luis dice sí la información que yo tengo es que la calle respalda Heber como ministro del interior sí por lo tanto va a seguir siendo ministro del interior pero Heber se comunicó y esto es de ahora con Beatriz Sergimon para que le diga a la coalición que él quiere ir al parlamento cuanto antes ya sea interpelado o en régimen de comisión general esto me informaron ahora en las últimas horas de alguna forma lo que quiere hacer es quiere dar la pelea no quiere él está tranquilo con su conciencia pregúntame todo lo que quiera y le voy a decir quiere dar la pelea quiere dar pelea dar una discusión con el frente amplio le dije que si la calle lo sacaba era Gardel la calle no era Gardel Gardel es uno solo es la calle si lo saca a Heber es un golpazo era un golpazo para la interna del partido nacional saca el número uno de la 71 en medio de una campaña secretario general ¿quién lo va a sacar? liquida una candidatura aparte tenemos que apurarnos porque venimos corriendo de atrás le decía que sobre las veterinarias asesinas de mascotas hay novedades ¿qué es lo que pasó? y bueno por suerte la cartelera de chantas porque esta fue la cartelera de chantas de Woloch aplausos por favor dio sus frutos en la justicia como podemos ver a continuación esta fue la resolución donde se condenó a Victoria Fernanda Puyumiro como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pues claro decía dame plata que te cuida el Bobby y lo mataba el Bobby a la pena de 15 meses de prisión con la detracción prevista en artículo tal pena que se cumplirá en un régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones uno residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la OSLA domicilio fijado en audiencia sujeción a la orientación y vigilancia de la OSLA los cuatro primeros meses arresto domiciliario nocturno el horario comprendido entre las 22 a las 7 de la mañana cuatro un mes de prestaciones en beneficio de la comunidad a razón de una vez por semana por el lapso de dos horas cinco presentaciones en la seccional policial correspondiente a su domicilio una vez a la semana sin permanencia impónese de su cargo esa tiene que pagar las prestaciones establecidas en el código penal es decir la obligación de indemnizar al Estado los gastos de alimentación vestido y alojamiento durante el proceso y la condena ¿bien? bien salió caro por suerte pasó algo vamos a brindar porque la justicia llegó y vamos a brindar porque este programa como le digo no pasan cosas con santo y seña y que mejor que brindar con este delicioso oh un soviñón blanco que tengo un vino un vino que primaveral está bien es liviano usted sabe de vinos totalmente refrescante salud con familia Traversa cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta vinos Traversa el vino de nuestro tiempo el recomendado de hoy es el soviñón blanc de familia Traversa ideal para acompañar sushi y cortes de sashimi pesca fresca o simplemente para disfrutar como aperitivo muy rico la verdad traigan el sushi bueno no tenemos sushi pero tenemos pizza de costa azul ya están llegando aparte una con jamón el aroma que tiene esto es espectacular si que en la tele no pueden bueno pero si pero ven nuestras caras que es lo importante saluda entonces con familia Traversa y bueno gracias a la gente del costa azul como siempre vamos a recordar la encuesta de twitter sobre el tema Heber que opinan ustedes tendría que renunciar o no consideras que a pesar de no haber pruebas que lo involucren con la trama que PNADES inventó ayudado por jerarcas policiales el ministro Heber debe renunciar si o no arroba santo tv4 ya vamos con nuestro informe central sobre los acomodos en la tendencia municipal de canelones donde hay cosas que huelen feo y hablando de eso Soleri Palau el líder en extracción de aire tiene una buena noticia para vos para todo este mes de octubre miralo hay oportunidades que no podés dejar de pasar Soleri Palau durante el mes de octubre te da un 10% de descuento en cualquiera de todos sus extractores de aire para cocina ahora podés renovar tu extractor de cocina por uno nuevo con 5 años de garantía y con el respaldo del líder en extracción de aire elegí extractores Soleri Palau respalda Feni bueno le decíamos que hay muchas cosas que huelen mal vamos a ir a nuestro informe central me están llegando distintas informaciones que yo no tengo confirmadas pero bueno se acuerdan que hablamos de un policía Federico Rodríguez si emplazado Federico Rodríguez bueno me están dando imágenes también que están en una fuego pasar pero bueno el policía que se vinculó con yo que mandó a que sea Jocelyn para hacerle el verso de los campos y después quería sacarle data sobre los denunciantes de penadez emplazado o sea hay otros que pueden seguir cayendo y lo otro que me están diciendo es que si bien Gabriel Pereira tuiteó que Mendoza estuvo reunido una hora con Taroco hoy me dicen eso no fue así voy a sumar a Gabriel ahora en la tanda y a ver la confirmación de la información pero me están asegurando que no fue así ahora sí vamos con el informe de Central después que vimos Los Blancos Salto Grande La Caru el informe que hizo El Bicho bueno Blancos perdón Partido Colorado también bueno vimos Irene Moreira y otro tipo de acomodos y el barrio le toca al frente amplio ahora los acomodos en la intendencia de Canelones con un viejo conocido de Santo y Seña increíble porque todo se sabe llega el verano como querés en Beauty Planet te brindamos 30% de descuento en tu tratamiento estético personalizado agenda ahora tu consulta llamando al 2 711 91 15 Hace dos semanas en Santo y Seña mostramos las irregularidades y contrataciones a dedo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande donde su presidente Carlos Salvisu se vio obligado a renunciar pero lamentablemente parecería que los acomodos son moneda corriente en todos los partidos políticos De hecho en la intendencia de Canelones se conocieron decenas de designaciones directas por parte del intendente Yaman Duorzi algunas bastante llamativas lo que alertó a ediles y legisladores nacionalistas como el diputado Alfonso Lerete Esto es el segundo periodo del actual intendente de Canelones donde él ya no está enfocado en la gestión del departamento sino que apunta más a lo nacional es decir apuntó más a lo nacional y a partir de así comienza a descuidar Canelones no comienza a recorrerlo y nos empieza a llegar información de que empieza a realizar determinadas apoyaturas político-partidarias de cara a una eventual precandidatura dentro del Frente Ámbito Y frente a estas acusaciones de la oposición canaria consultamos a Pedro Irigoyn coordinador de gabinete institucional de la intendencia de Canelones El diputado ha dedicado su tiempo total básicamente a una crítica permanente a toda la gestión de Orsi hoy es esto lo fueron periodos anteriores con otro tipo de trabajos entonces un poco se explica el contexto del tenor de las afirmaciones y después tomamos con total tranquilidad tranquilidad en el sentido de que bueno el proceso hecho el trabajo permanente de un territorio y la transparencia con la cual nosotros publicamos absolutamente todas nuestras acciones publicamos absolutamente todas nuestras acciones Nuestros ediles departamentales formularon pedidos de informes y recién después de casi dos años se le contestó al edil Richard Pérez de la lista 400 lo que era oficialmente y sigue siendo hasta ahora oficialmente el dato de la intendencia con casi 300 contratos directos es decir por designación directa ¿este número es un número que ustedes justifican que realmente se necesitan estas personas y que sean seleccionadas de forma directa? De confianza es el equipo de gobierno son alrededor de 60 los cargos presupuestales que tiene el intendente para designar y hablamos de coordinadores directores directores generales el intendente Orsi no ni siquiera ocupó los 60 cargos posibles que tiene designado por presupuesto y después tenemos que entender algunas lógicas que hacen a ese número que estoy planteando así que es cierto porcentualmente somos la segunda y tercera intendencia de las que menos contratamos en función a la población y en función a su cuerpo municipal dicho esto obviamente que cada una de las designaciones directas que se hacen tiene un destino específico y una tarea puntual el senador Alejandro Sánchez dijo que ningún legislador del partido nacional suplente que había se habían pasado para apoyar a Orsi ninguno había sido contratado por la intendencia ahora se fueron dos diputados del partido nacional suplentes y ninguno está en la intendencia pero lo que trata de construir el partido es decir se van porque les dan plata y eso no es así se le cayó en la estantería al senador Sánchez se le quemaron los papeles dejó en evidencia a su precandidato Orsi porque efectivamente conseguimos la prueba nos llegó el contrato de la vinculación de ese legislador suplente con la intendencia hoy está trabajando en la agencia de desarrollo rural ganando un sueldo y evidentemente es parte del aparato político del intendente estamos hablando de Roberto Osorio exactamente un viejo conocido de Santa Yuseña sí de hecho Robert Osorio era el dueño de City Containers una empresa que se aprovechó de la confianza de la gente para estafarla con el sueño de la casa propia como lo desenmascaramos en Santa Yuseña en el año 2018 es una empresa que se fundó hace más de 10 años se dedica a construir viviendas o cualquier tipo de edificación con el novedoso sistema constructivo que utiliza containers marítimos optamos por algo económico y rápido en el momento que yo entrego el dinero me dijeron que era para marzo pero no hasta el día de hoy no sé en el momento me parecieron de los que recorrí a su vez lo más serio proyectito impresito todo precioso y da una posición de seriedad que no te la dan otra la casa más simple cuesta según los expertos es unos 16 mil dólares pero City Containers la ofrece a unos 12 mil hice la entrega del dinero como para empezar la construcción 6 mil dólares 8 mil dólares una casa con llave en mano en 26 mil dólares en marzo del 2018 empiezo a comunicarme con ellos todavía no tenían nada ni ninguna respuesta me dicen no sabes que la importación de los containers se trancó el día que tenían que venir eran las 12 del mediodía y no habían aparecido decían que estamos con un problema dame una semana ¿tienen algún contrato del cual agarrarse? no ellos no quisieron firmarlo dijeron que no que no se estila con estas casas que eso es con las casas de material pudimos hablar con un ex empleado de City Containers que explica el porqué de los incumplimientos utilizamos la plata de un cliente para tapar un agujero del otro van armando una bicicleta la bicicleteada de dinero tiene otra consecuencia la entrega de productos defectuosos por abaratar exageradamente los costos durante cuatro años se nos llovió la casa otro problema que teníamos es en todas las ventanas las ventanas ellos nunca las colocaron de la manera correcta todas las ventanas están mal colocadas no están en escuadra toda esta agua se nos metió para dentro del cuarto para dentro de la pared directamente generando que bueno los marcos de las ventanas se salieran se hincharan se pudrieran por un son de madera baños que perdían agua que estaban mal armados pisos que se abren contenedores mal sellados y que se llueven que les entraba por las ventanas vender un producto que a corto plazo suele estropearse tenemos que desarmar todas las paredes volver a armarlas colocando todo lo que es la fibra de vidrio de manera correcta ¿y hace cuántos años están de obra? hace cuatro años hace cuatro años sin contar las horas de trabajo que tu marido está haciendo hace cuatro años en materiales sin arreglos ¿cuánto calculás que les habrá salido? unos 20 mil dólares unos 20 mil dólares el dueño de City Containers fue indagado siete veces tres veces por delitos de estafa dos por la apropiación indebida y dos por dar cheques sin fondos tiene dos embargos genéricos no está al día con la de GEIN y con el banco de seguros y según sus ex empleados tampoco con el BPS digamos que dentro del rubro esta empresa está muy mal conceptuada por las averiguaciones que pudimos hacer si también además de hablar con un ex empleado hablamos con más también con proveedores con los que están muy endeudados también no es solo con su cliente yo le compré a City Containers mi casa tiene un año y es un desastre sale agua por todos lados ahora justamente logré que me vinieran a arreglar pero estoy en juicio con ellos vinieron hace 15 días y me dejaron sin paredes sin ducha sacaron placas del baño dejaron todo tirado y no contestaron más les adjunté unas fotos para que vean ahí vean como me dejaron todo aparte dice tengo un niño chico y nos morimos de frío no sé qué voy a hacer en 2018 no solo habían denunciado a City Containers estos cuatro damnificados que dieron testimonio sino que además llegaron decenas de mensajes con reclamos dirigidos contra esta empresa sin embargo su director Robert Osorio después de haber pactado conceder una entrevista nunca vino a dar la cara pero como buen chanta Robert Osorio también incursionó en la política siendo electo suplente en el partido nacional del diputado evangélico Álvaro Dastugue y quiso el señor Orsi que en agosto de este 2023 fuera contratado de forma directa en su intendencia ¿ustedes sabían de esto? el diputado suplente de Álvaro Dastugue Álvaro Dastugue yerno del Pastor Márquez sí bueno esos datos algunos de los datos que tú planteabas sí yo los tenía presentes como obviamente lo de ser diputado suplente estaba parte del conocimiento sinceramente desconocía el informe de Santo Iseño nos hicieron saber en estos días el informe nosotros lo que nos basamos para cualquier tipo de contratación es este certificado de buena conducta en este caso los procedimientos fueron totalmente normales la gestión humana no encontró nada que fuera distinto a cualquier otro tipo de persona como la mayoría de los estefadores en este país que no terminan siendo condenados por nada habrá que mejorar eso pero realmente no depende de la gestión humana nuestra eso depende del sistema judicial nosotros no tenemos antecedente alguno no tienen pensado tampoco tomar ninguna medida con él no tenemos ningún elemento más que el informe por ahora de hecho los canales institucionales se dispararon correctamente para la contratación o para el vínculo ¿en qué cargo entró? es de tipo administrativo el cargo nosotros tenemos un fideicomiso ejecutándose en el mundo rural de canerones perforaciones y tajamares que permitan el acceso al agua en momentos de déficit cívico es una contratación específica en el tiempo para el cumplimiento de una tarea y en cuanto a los resultados de esa tarea ¿qué casualidad que el intendente va a buscar a esa persona no hace ningún llamado no hace ningún concurso entiende que solamente esa persona en 600.000 canarios que viven en todo el departamento tiene las cualidades para desarrollar esa tarea y lo contrata ¿qué experiencia tiene Osorio en esto de las perforaciones? el manejo de maquinaria ¿perforación tiene? entiendo que sí el manejo de maquinaria y la cercanía con la zona rural de Canelones fueron de los principales indicadores si bien no no participé exactamente de la de la contratación porque no es mi área es en lo rural decide el proceso administrativo obviamente pero el certificó tener idoneidad para esto ¿ustedes tienen los certificados que me los pueden hacer llegar? es que no 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 lo solicitamos la idoneidad es en función a la experiencia trasladada ¿él trabajaba en algo rural antes? con exactitud eso en el área rural no pero con la maquinaria sí eso lo sabemos específicamente y la cercanía con el mundo rural lo tenemos bastante claro inclusive ¿porque vivía por ahí? por correligionarios de él y también por la misma función que tenía una cercanía a partir de su diputación y fue algo destacado entre correligionarios de él inclusive recomendado pero para terminar de sacarnos las dudas el viernes pasado nos comunicamos con el propio Osorio le quería consultar porque tuvimos acceso a una resolución de agosto de este año que usted está trabajando en la intendencia de canelones quería saber cuál es su cargo qué tareas desempeñaba bueno estoy desempeñándome en la agencia de desarrollo rural estoy dando una mano con la organización de la maquinaria ¿y maquinaria en qué tareas? ¿qué pasa? la agencia cuenta con una retroexcavadora combinada un tractor con excéntrica y ahora se contratan 180 horas de maquinaria pesada que es una maquinaria en banda que es bueno que es beneficiar a los productores de canel que vamos a decir a los productores de a pie que le dan una mano con el tema hídrico todo lo que está a mar bueno piletas etc cuando vos me decís que estás dando una mano en realidad estás trabajando ¿no? es remunerado el cargo ¿qué experiencia tenés tú con esas maquinarias? y los años los años no te voy a mentir los años muchos años uno viene trabajando muy abajo se creó entre los tractores y la maquinaria y bueno y pasa eso confiaron en mí claro pero tú no trabajabas con una empresa que hiciera ese tipo de trabajos conocías la maquinaria por no no se trabajaba no trabajaba directamente con una empresa pero sí en su tiempo bueno pude llegar a tener alguna máquina también y bueno era que me fue mal a nivel empresarial que usted bien lo sabe no es decir pero tu experiencia eran contenedores no se trabajó contenedores bien por esa vez y bueno nada es más se salió un informe ustedes lo hicieron sí lamentablemente no se trabajó se trabajó muy bien pero bueno no se pudo llegar se solucionaron todos los temas en los lugares correspondientes eso sí como vos bien también sabés por el partido nacional ocupó las suplencias de diputados y bueno y eso no tiene ingreso a no ser que ingrese a cámara y bueno nada y tenía necesidad laboral de trabajar surgió la posibilidad y no planearlo me siento capacitado para hacerlo y por eso estoy ocupando ese lugar volviendo al tema al tema que me decías de la empresa que se saldó que en realidad que pasó se cerró la empresa se saldó la deuda que había con los clientes que no estaban conformes y eso se trabajó bueno nada se manejó los temas en los lugares que se tenían que manejar se solucionaron los lugares que se tenían que solucionar si bien entonces desde la intendencia te contrataron por tu experiencia pero no te pidieron en ningún momento que tú acreditaras esa experiencia ¿cómo que no? te acreditan y con el correo lo están y te acreditando esto es muy chiquito uno sabe claro pero que consultaron gente que trabajó contigo ¿cómo podés yo puedo acreditar que trabajé en diferentes medios de comunicación o mi experiencia o lo que estudié ¿de qué forma? yo creo que con una prueba básica y una y una reunión y reuniones previas para evaluar el conocimiento yo creo que que hubieron y creo no hubieron básicamente ah te hicieron una prueba y se juntaron contigo para evaluarte claro si claro que si no voy a caer de paracaídas te podrás imaginar Patricia que me voy a caer de paracaídas para intentar caer a manejar máquinas te hago una última consulta Osorio ¿tú seguís siendo parte del partido nacional? si claro si claro bueno fue una de las condiciones que puse Patricia para asumir y la verdad tuve una buena recepción de parte de la barraca de la intendencia de Canelón si el contrato se basaba de que yo renunciara al partido nacional no, no, no no asumía el cargo que recuerdos año 2018 Robert Osorio buenas noches Patricia Martín en público porque ya nos hablamos hace rato Robert Osorio claro, en aquella época no había cartelera de chantas fue un informe de Fernanda Cosac que le mando un beso también y como tantas veces la estafa con contenedores es la típica dejó adentro de un pueblo y resulta que ahora contratado por la intendencia de Canelones me encantó la frase porque maneja máquinas ¿no? dice sí yo me crié entre los tractores de chicos ¿no? como si fuera un currículum para que el tipo lo contraten ¿cuál es específicamente la tarea que realiza supuestamente Robert Osorio? bueno no lo supo decir en realidad trabaja para el área rural como supervisor de las máquinas no sé si las manejas un tipo que dejó adentro de un pueblo sí que les cobró que les prometió hacerle algo que no les hizo nada y a nivel judicial lo de él quedó bueno quedó quedó en la nada veremos ¿no? como tantos chantas como tantos estafadores sí 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 qué linda adquisición la de la intendencia de Canelones Robert Osorio que es del partido nacional él dijo sí que sigue siendo del partido nacional y como veíamos es suplente de Dastube pero hablamos también con Dastube que nos dijo que en realidad no es de su agrupación sino que es de la agrupación de Sartori está bien bueno y como vimos quedó claro que no tiene ni experiencia ni formación en esto ¿no? o sea no tenía forma de acreditar yo me subí en algún tractor cuando era chico ¿qué estamos hablando? por favor bueno pero está ¿qué querés? los chantos son chantos y se colocan donde se colocan y este juego de robar punteros políticos de otros partidos robar o acercar vamos a decirlo de una buena manera Benítez del partido nacional él dice que sigue siendo blanco él dice que sigue siendo blanco vamos a ver qué pasa de acá a las elecciones si sigue siendo blanco o si le empieza a juntar votos a Orsi que es lo que uno se imagina porque es la práctica habitual lo que pasa en Salto Grande o en todo el país porque eso se trata la política bueno justamente esto de los acomodos no es exclusivo de Yaman Duor sino pasa en todas las intendencias lo vimos con Carolina Cose también acá en Montevideo uff se habrá con Caram lo hizo el bicho en su momento con Caram Cacho Vidalín en Durano pero que todos lo hagan Antía Maldonado me acuerdo pero que todos lo hagan no quiere decir que esté bien obvio no quiere decir que esté bien y justamente acá la diferencia es que es un precandidato que está en campaña y Orsi obviamente pero porque está en campaña es que le señalan che estás en campaña y abrí la bicetera justamente por eso es que tanto desde el Frente Amplio como desde la coalición es que están enojados con lo que está haciendo Orsi y desde el Frente Amplio eso también lo vamos a ver algo igual que me gustaría dejar en claro es que nosotros le pedimos a Orsi una entrevista y bueno por estrategia comunicacional nos dijeron que no iba a ser Orsi el que iba a dar la entrevista sino que iba a ser Pedro Irigoyn y bueno igualmente me gusta destacar estrategia comunicacional sí debe ser porque está en campaña y no y si no va a poner la cara para que le pegue no lo sé no lo sé eso fue lo que me dijeron lo que sí me gustaría destacar pero está bueno que haya dado alguien para que hablara eso mismo porque Cose quisimos hablar en su momento y no dejó que nadie hablara con nosotros eso mismo lo que quería destacar era que nos brindaron la información que les pedimos nos brindaron la entrevista incluso estuvieron hasta últimas horas en comunicación con nosotros algo que no nos pasa con muchos de las figuras de izquierda y que me parece que siendo periodistas nos deberían de atender y en este caso lo hicieron entonces por eso lo reconozco muy bien ya vamos a venir con la segunda parte obvio que es la más fuerte en cuanto a los supuestos acomodos acá tenemos el caso de este viejo conocido de City Chantainers pero bueno la mejor forma de pasar un buen momento en familia con tranquilidad con alegría es con el mejor cuidado que le podemos dar a nuestros mayores y que mejor para esto que Helpline la primera empresa de teleasistencia que desde hace 23 años brinda una solución al mayor riesgo de vida en adultos las caídas en el domicilio y es por eso que hoy les queremos aconsejar la pulsera de asistencia para el hogar con sensor de caídas ideal para el uso diario y en especial durante la ducha Helpline siempre junto a ustedes al alcance de ese botón un botón puede servir para muchas cosas incluso para salvar su vida porque los accidentes en el hogar suceden el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar teleasistencia de Helpline seguridad para el adulto mayor tranquilidad para toda la familia bien señores y ahora sí vamos a ir a la tanda con Carolina del Sur y ese look de toque era transparencias y brillos me dijiste ¿no? exacto bueno y esa voz encantadora ¿con qué nos vas a cantar? oh a la que yo creía que era de Phil Collins exacto ok The Supreme Phil Collins y venimos con el informe porque todos así el primer día you can't handle love no you just have to wait you gotta trust and give me time no matter how long it takes now how many heartaches must I stand before I find a love to let me live again right now the only thing that gets me hanging on when I feel my strength I remember all this mamma mama said it's just hard to wait She said I know that I'm thinking to wake up your smile I get a notion from the look in your eyes, yeah You build the love, but the love goes apart You leave the peace of heaven, turns the door Listen to your heart, when He's calling for you Listen to your heart, there's nothing else you can do I don't know where you're going And I don't know why Listen to your heart Before you tell him goodbye What a voice of heaven What a linda song for the despedida of the parodist The cantor Rosette falleció de poco, el año pasado No, hoy, a ver Sí, el año pasado La comodora decisión de la cantante de Rosette Rosette Su mejor de canada Sí Bueno, muy linda canción, gracias Carolina Hermosa y como cantaba ella, ¿no? Sí Súper bien Estuvieron acá en el centenario, yo lo fui a ver No hay ninguno de ustedes ¿Vos lo fuiste? ¿Te acordás? Podríamos hacer alguna de Rosette después Bueno, yo sé que hay cosas que duelen Y cuando estás deschavando a comodos es algo doloroso Pero hay muchas formas de llamar al dolor A comodos puede ser uno, ¿no? Pero Actron es la mejor forma Si lo que querés es aliviarlo Actron, en cápsulas blandas de rápida acción Te ofrece doble acción antiinflamatoria y analgésica Para aliviar los dolores que más sentís Si tenés dolor corporal También tenés Actron Para hacer desaparecer ese dolor Dolor de cabeza tiene el gobierno Con todo el tema PNAD Y bueno, la utilización del aparato estatal Vamos a recordarles la encuesta de Twitter Porque pueden votar y dar su opinión a este respecto ¿Consideras que, a pesar de no haber pruebas Que lo involucren con la trama que PNAD Se inventó Ayudado por jerarcas policiales ¿El ministro Heber debe renunciar? ¿Sí o no? Arroba Santo TV4 Ya vamos a ir ahora con el grueso del informe De los acomodados en la entendencia de Canelones Presten atención Y ojo porque si no escuchan bien Puede ser que tengan algún problema auditivo En Centro Auditivo En Centro Auditivo te realizamos una prueba de audición gratuita Agendate al 2902-7212 Andá a probar tus audífonos a Centro Auditivo Mirá ¿Sentís que no podés escuchar bien? ¿Tenés que subir el volumen de la tele? ¿Te parece que la gente murmura? Recuperá tu audición y mejorá tu calidad de vida En Centro Auditivo Con Brow accedes hasta un 35% de descuento Agendá tu evaluación auditiva sin costo Tu audición es nuestra prioridad Somos Centro Auditivo Este año las designaciones por contratación directa Que el intendente Yamandú Orsi Realizó en la entendencia de Canelones Molestó tanto a frentistas como a la coalición Pero no es la primera vez que Orsi estuvo en medio de la polémica Ya que el año pasado El edil blanco de Canelones Juan López Le dio el voto decisivo al intendente Para la mayoría especial Que le permitió aprobar un fideicomiso De 44 millones de dólares Para obras en el departamento canario Y en mayo de este año La intendencia contestó un pedido de informes De heredil Richard Pérez Del Partido Nacional Sobre las designaciones directas Que se habían realizado hasta entonces Algo que ha sido muy cuestionado Por el diputado nacionalista Alfonso Lerete Nosotros tenemos aproximadamente En la primera información que se dio oficial 300 cargos por designación directa Después tenemos 60 Que son los de particular confianza Es decir, directores, subdirectores Coordinadores Coordinadores de coordinadores Coordinadores de vértices Pero ¿qué sucede? Cuando gobernó el Partido Nacional El Partido Colorado Canelones Antes del Frente Amplio Las direcciones generales llegaban a 8 El Frente Amplio casi las triplicó Es decir, creó toda una más Una red de cargos Para completar con sus punteras políticas Con sus punteras políticas Yo soy uno de esos cuatro cargos Que tú mencionabas recién Uno de los coordinadores de vértices Que tenemos muchas direcciones generales Bajo nuestra responsabilidad Obviamente que la intendencia No solamente en este aspecto Sino que casi en ningún otro aspecto Se parece a la intendencia Que recibimos de blancos y colorados Los servicios que hoy brinda la intendencia Tienen que ver con una gama Mucho más amplia Que lo que se daba en la década del 90 Por decirlo de alguna forma A principios del 2000 Obviamente que cada una de las direcciones Corresponde a un trabajo específico Hay un desconocimiento absoluto Del diputado del funcionamiento De la intendencia No solo de la nuestra Sino en términos generales Y que obviamente cada una de las direcciones Y direcciones generales Tiene un rol Y son interpeladas permanentemente Por la Junta Departamental Que tienen rendiciones de cuentas Todos los años Y que su función está más que clara Su función está más que clara Dividió direcciones Y las transformó En direcciones generales comunes Pero aparte de esta estructura Creó lo que ellos llaman Los vértices Es decir Cuatro figuras Con superpoderes Que están por encima De los directores generales Y son cuatro Y reportan al intendente Y después bajan A coordinar con Los directores generales Pero volviendo a la lista De designaciones directas Desde la intendencia De Canelones Pedro Irigoyn Dice que En esos 300 cargos Hay algunos Que se justificaría Que quedaran Como funcionarios Presupuestados También tenemos en ese número Varias decenas Este Que bueno En el periodo pasado Participaron De un proceso de selección Es decir Se inscribieron En un sorteo público En la página de la intendencia Fueron a un sorteo Quedaron en una lista De prelación Sus servicios No se requirió Hasta un momento puntual Que estábamos En periodo preelectoral Por lo cual La forma de ingreso Es la designación directa Y no El contrato de función pública ¿Ahí de cuántos cargos hablamos? Alrededor de 60 70 Funcionarios Que deberían pasar Entendemos nosotros A un contrato De función pública Por haber estado En una lista En un sorteo Un llamado Todo abierto Pero dentro de las decenas De designaciones directas En la intendencia De Canerones También hay cargos técnicos Que no participaron De ningún llamado Después tenemos Algún grupito Que son designaciones directas Que tienen que ver Con cargos técnicos Que muchas veces Para el Estado Es complicado Salir a competir En el mercado A veces no se presentan En los llamados O quedan desiertos También hay designaciones directas Para proyectos específicos Que son de tipo técnico ¿No? Ingenieros Arquitectos Es alguna cuestión De ingeniería En el sistema Bueno ¿Y para eso No se presentan A los llamados? Pasa a veces Pasa a veces En resumen Nosotros pasamos Esa información Porque es la correcta Y para cada uno De ellos Sea por un listado Sea por un proyecto específico Obviamente que tenemos El respaldo del proceso Que es lo que nos resulta importante Pero para el diputado Blanco Alfonso Lereté Todas estas designaciones Corresponden A clientelismo político Y recordó Lo que sucedió En enero de este año Con el tesorero Del sindicato El intendente Actuaríamos como Hemos actuado En otro tipo de situaciones La compensación Es porque hay una tarea Extraordinaria La compensación Es porque hay una tarea Extraordinaria Obviamente la compensación Al igual que las asignaciones Y designaciones Se caen al final del periodo ¿Por qué es la compensación? Por mayor dedicación Por mayor dedicación Es decir que a la tarea Que tú tienes Yo tengo que pedir más ¿Más horario? No Más responsabilidades Más responsabilidades en general Por eso es que se le compensa Con 30 mil pesos Por eso es que se compensan Los salarios Cuando a la persona Al funcionario Se le pide más Que lo que su contrato dice Pero según pudimos saber El ex tesorero Daniel Martínez Tenía fueros sindicales Por lo que estaba Dedicado exclusivamente A la tarea sindical O sea que no había forma De que pudiera cumplir Otras tareas Como funcionario De la intendencia Y casualmente Este funcionario Integraba una lista Apoyando a Yaman Duorce Pero además de este caso El año pasado El sindicato de Adeome En Canelones Había expresado Su descontento Con la contratación De 7 personas De forma directa Denunciando Que entre las personas Designadas Se encuentran Ex concejales Así como también Familiares directos De políticos Lo que obedecía A un interés Puramente político Los propios trabajadores Decían que había Una estructura política Que en estas Designaciones directas Habían militantes Del partido Sí, claro Hay personas Con responsabilidad Con designaciones directas Que tienen actividad Política En distintos partidos Que tienen un pasado Un presente Lo que entendemos Que es más importante Destacar Es la función Para la cual Se las contrata Cada una De las funciones Tiene sus particularidades Pero no hay Una relación directa Entre lo que fueron Y lo que son En cuanto a cargos Se nos dice O se nos aduce Que no hay Más cosas económicas Y bueno Y siguen habiendo Ingresos De distintas Características De jefe de apartamento De gerente De distintos Capataces generales Y todo lo demás Que son cargos De ascenso Para todos los funcionarios Que cualquier funcionario común Aspira a tener En algún momento Algún tipo de esos cargos Que son de ascenso Dirigentes políticos Del Frente Amplio Que no fueron electos O en este caso Reelectos Pedires departamental Caso del último presidente De la Junta Departamental De Canelona Electo por la lista 711 Ejerció Del 2019 Al 2020 Fue Y se presentó Ante la ciudadanía Y la ciudadanía dijo No Tú no tenés que seguir Siendo de ahí Ahora ¿Qué hizo el intendente? Lo premió Con un contrato En la dirección de obras Y está trabajando Hace un año En la intendencia de Canelona Todo aquel Ciudadano Que vaya en listas Del Frente Amplio A cargo de diputado Senador Si no sale electo No se lo puede premiar Con otro cargo Esto lo dijo siempre El Frente Amplio Bueno En Canelones Hubo 4 diputados Que perdieron la banca Que fueron premiados Como directores generales Directores comunes O coordinadores Entonces Vaya nuestra preocupación Cuando Vemos esas resoluciones Que salen Y a nosotros Se nos está diciendo Que no Hay mucha indignación De los funcionarios De la intendencia Porque estos contratos Rompen con la carrera funcional Funcionario de 20 años 25 años Que gana 30 mil pesos Que la está luchando Todos los días Que no tiene horas extras Porque ahora se la cortó El intendente Cuando ve que ingresan Con 50, 60, 70, 150 Y hasta 225 mil pesos de sueldo La moral se les cae al piso Porque se rompe Todo eso que se construyó Con el gremio de Odeon De la carrera funcional Es la verdad Y por eso Con esa indignación Muchos de los funcionarios Se cansaron Dijeron basta Y muchos acuden a nosotros A muchos funcionarios Eso les corta La carrera funcional Porque hay determinadas Designaciones En cargos que podrían ser Concursados por ascenso Y no se hace el ascenso Porque hay una designación directa Bueno, eso es incorrecto Absolutamente Técnicamente es incorrecto Nosotros iniciamos Un proceso de ascenso Con los cargos Que van quedando libres Por distintas razones Fallecimiento Renuncia Jubilación Etcétera Son esos los cargos Que se acceden Mediante el concurso O sea que Las personas Que tienen una contratación De tipo directa No pueden ocupar Esos cargos Lo que a veces Plantea de OM Es un poco distinto Es que ¿Por qué no Funcionarios de la Intendencia Ocupan esos lugares De relevancia? Y también Hace un poco de falta La verdad En el sentido de que Hoy, por ejemplo Secretario General Directora General De Administración Prosecretaria General Son todos funcionarios De carrera De la Intendencia De cabriones Que el Intendente Orsi Les dio responsabilidades De gobierno Pero dentro del cúmulo De contratos directos También hay cargos De direcciones Que desde la Intendencia Se defienden Por considerar Los programas Específicos nuevos Y aclaran Que ese personal Se irá Cuando termina La tarea O el periodo De gobierno Sin embargo Desde el sindicato Han venido reclamando La falta de personal En la Intendencia Hay falta de personal En la parte operativa Hoy en día Se está poniendo A los jornales Solidarios A trabajar En tareas permanentes Que son de los municipales Puntualmente Con un fin Cortito Porque eso Va a terminar A corto plazo El mismo Y vemos que la ciudad Amerita A lo largo De todo el Parlamento Tener esas circunstancias Tener trabajadores No ven que Desde la Intendencia Se haga Pero si Se contrate Gente De forma directa Cuando en realidad No hay recursos Para tomar funcionarios Hay recursos Para tomar funcionarios De hecho Tenemos llamados Abiertos Nosotros Tenemos llamados Justamente De operarios De administrativos ¿Esos son activos hoy? Activos en este momento Tenemos listas No llamados para inscribirse Está la lista de plenación De cientos Que se inscribieron En su momento O sea Son muchísimas Las personas Que tenemos en lista de plenación Y se van contratando A medida que Las necesidades Sí, sí Nosotros nunca Desderivimos el hecho De que No haya recursos Para una cosa O la otra Sin embargo Para el diputado Lereté Son varias Las contrataciones Que según él Responden A favores políticos Por ejemplo Quien quedó En lugar del alcalde De La Floresta Que renunció Luego de que Lo acusaran De acoso Laboral Y de género Pero después Empezamos a ver Muchos arreglos Primero a la interna Del frente a Cuando se retira Ese alcalde Del partido comunista A los dos meses El intendente Nombra A un exalcalde Del partido comunista Que había perdido La reelección En el municipio De Sauce Y lo nombra allí Lo hace renunciar Como concejal titular Del municipio De Sauce Partido comunista Frente Amplio Y lo nombra Con un sueldo De 108 mil pesos En el municipio De La Floresta Pero hay por ejemplo Fotógrafos Un funcionario De la biblioteca De Atlántida Teatros Unidades culturales Fútbol infantil Cargos que se dan Con designación directa Que no tiene que ser Alguien de confianza Sino que se podría Darle la oportunidad Que el mejor O el que salga sorteado Vaya a ocupar Ese cargo ¿Por qué no se hace? Porque lo vemos Distinto En realidad Sinceramente Nosotros ocupamos Todos los cargos Funcionales De hecho Suprimimos En este periodo Un artículo Que eliminaba Los cargos Que quedaban vacantes Eliminamos ese artículo Para que los cargos Que quedan vacantes Se puedan concursar O sea que en este periodo Puntualmente Los funcionarios Tienen muchas más oportunidades Que anteriormente Hoy por hoy Nosotros abrimos Todos los concursos Para ese tipo De lugares Que van quedando vacantes Y hay tareas Que son bien particulares ¿Pero por ejemplo Un fotógrafo Tiene que ser exclusivo? O sea decir Quiero que el fotógrafo Sea este Por ejemplo Hay distintos lugares Que por una cuestión De shock de infraestructura O de servicio Tiene algunas particularidades Y eso lo dejo Como un gran paréntesis Después si Puede ser Que haya personas Con esas capacidades Que también Por cuestiones De escalafón En lugar de la gestión Les resultaría Por ejemplo Inconveniente Competir por algún cargo Que sea de menor salario O que sea un escalafón Distinto al que pertenece Entonces La lista se empieza a chicar Pero acá no hubo lista La lista de posibilidades La lista de posibilidades Se empieza a chicar ¿Por qué se disigna Directamente? Porque hay una necesidad Específica Y se encontró La forma de cubrir Con una designación directa Eso es básico Pero en estos últimos tiempos Comenzaron a salir a la luz Contrataciones directas De Yaman Duorzi A dirigentes De otros partidos políticos Esto es cuando ya El intendente Con la cañita de pescar Que la carnada Son los recursos De la ciudadanía Que pagan los impuestos Fue a pescar ¿A dónde? Al Partido Nacional Y allí Pescó un concejal También del municipio De Sáuse El Partido Nacional Titular Lo hizo renunciar Y lo contrató Para una función Vinculada con La parte de caballo El tema ecuestro Uno puede percibir Que en otros partidos Existan Personas calificadas Sí, por supuesto Ahora Si se trata De un entendimiento De partidos El Frente Amplio Tendría que haber conversado Con el Partido Nacional Nunca lo hizo De mayo a octubre Mayo, junio, julio Agosto, septiembre En medio año El intendente Contrató Porque tenemos Las resoluciones Entre 60 y 70 Nuevos contratos ¿Quiénes aparecieron En esos nuevos contratos? Un ex Concejal titular Del Partido Nacional Del municipio de Santa Lucía Que pasó a trabajar ¿Con quién? Con aquel concejal Titular del municipio De Sauce Que lo hizo renunciar Orsi Y empezaron a trabajar juntos Porque se conocían Del Partido Nacional Porque lo fueron a buscar Y ya quedó reclutado Para militar En el Frente Amplio Pero hay un dato Que me había olvidado El concejal titular Del municipio de Sauce Que había sido contratado Por Orsi También se le contrató A la madre De este concejal Madre e hijo En su momento Contratados por el intendente De Canelón Según el ERT Orsi compra Dirigentes con cargos Y justamente En abril del año pasado Salió la resolución Por contratación directa Del ex dirigente nacionalista Mario Nova De quien reprodujimos El siguiente audio De Whatsapp En el programa La Pecera Mirá que Ahora soy competencia directa No sé si Me imagino que ya Te habrás enterado Tengo el portafolio De cuero y lagarto Abajo del brazo Se viene una instancia Muy, muy, muy Muy jodida Fue el Partido Nacional En Canelón Traten de salir A recorrer ya Porque ya les salía A recotizar la campaña A ustedes Si ustedes pensaban Salir Cinco meses antes A repartir 20.000 pesos Y 30.000 pesos Digo que esa no corre Si no salen a la par De Mario Nova Ahora a caminar Canelones Y con recursos abundantes Están en el horno No saca una banca Más nadie Acá en Canelones Lo que se dirige En los audios También es la cuenta propia Es decir Por ejemplo Cuando usted dice Tengo el portafolio De cuero y de lagarto Abajo del brazo No es algo De un comentario Este que se hizo Y nada más Pero ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dinero Para manejar Y para captar Eventuales dirigentes Para que puedan trabajar Con ustedes Allí De cara a la campaña De Orsi O a qué refieres No, no, no Se refería A un portafolio viejo Que yo tenía Que utilizaba En algunos momentos Que andaba con él Trabajando Y se va Este papel De su documentación Acá no hay convencimiento Orsi no convence Orsi compra ¿Por qué se designaron A estas personas? ¿Eran los idóneos Para esos cargos? ¿Se crearon cargos Para esas personas? Bueno, a ver El intendente Cuando asume A los pocos días Hace un planteo Del sistema político Canario Que les dice Bueno, nosotros Tenemos en Canerón Una realidad Donde hay ediles Del Partido Nacional Del Frente Amplio Del Partido Colorado Municipios Donde hay gobierna Del Partido Nacional Del Partido Nacional Y el Frente Amplio Concejales De casi todos los partidos O de esos tres partidos Principales por lo menos Y los invita A que tenían Ciertas tareas De responsabilidad Dentro de la gestión Que entendía Que sería bueno Que los interlocutores Pertenecieran muchas veces A distintos partidos Justamente por eso Y de vuelta permanente Entre los municipios Y la Intendencia O la Junta Departamental Intendencia Gobierno Nacional Intendencia El abanico político En la integración Del equipo De gobierno Lo planteó El propio intendente Antes de asumir Y así convidó A los partidos políticos A ver esta realidad E intercambiar Más allá De los casos puntuales Que los conocemos todos Lo que prima Es una relación Entre la persona La tarea a cumplir Y obviamente Que un factor fundamental Es el resultado Yo conozco a muchos Frenteamplistas Que están trabajando En la Intendencia Que están viendo Con mucha preocupación Recelo y molestia Que el intendente Orsi Vaya a buscar Ex blancos Ex colorados De otros partidos Y que los contrate A ver, me voy a poner un caso La Dirección General de Obras El director Es el ex alcalde de Soca Del partido Colorado Y no tuvo en cuenta A otros directores Que son de la época fundacional Me refiero a la época Del 2005 Que cuando ganaron la elección Que son muy buenos En su tarea Que son Frenteamplistas Pero que Orsi Lo dejó al costado Le dio prioridad Al Colorado ¿No había nadie capacitado Dentro del Frente Amplio Para hacer esas tareas? Bueno, se entendió En realidad Que los perfiles De las personas Eran los adecuados Creo que hace también A la rica historia Del Frente Amplio En cuanto a una apertura Para el diálogo Más allá de la militancia Más allá de la adhesión política Y es normal Que dentro del Frente Amplio Existan algunas voces Que se alcen No estando de acuerdo Con las decisiones Que se toman En una gestión Acá tiene una gran oportunidad El intendente Que va a asumir En diciembre O en enero Del Partido Comunista Marcelo Metediera ¿Por qué? Porque si él Que es del Partido Comunista No del MPP Y obviamente Ya está la interna Planteada Es decir Unos apoyan a COSE Y otros a ORSE Y el comunista Que asume No toma una postura Concreta Clara y firme De decir Bajo los contratos Por designación directa Va a ser más de lo mismo No va a haber diferencia Entonces Que se preocupe COSE ¿Sabe por qué? Porque puede haber Una traición De un sector Del Partido Comunista Hacia su candidatura Reconocer Que transformó La intendencia En una máquina Generadora De empleo público Para pagar favores políticos Que está inmerso En una ola de corrupción Y que hoy Tiene que presentar La renuncia Ahora en este momento Está el Soriano Hace unos días Ha recorrido Todo el interior Ha recorrido Parte de los países De Sudamérica Entonces No está gobernando Canelón Está en el ejercicio Ya de una campaña electoral Y bueno Se llama la política Es así Y se está haciendo política Como se ha hecho toda la vida Y con los distintos partidos políticos Pero a ver Dijimos que la intendencia Te dio respuestas Concretas Sobre algunos casos Que planteaste Y que en este texto No se pudieron ver Pero En principio ¿Qué podemos decir Sobre los dirigentes De otros partidos Que se fueron con Orsi? Bueno Personalmente Me parece genial Que se pongan de acuerdo Y trabajen De todos los partidos En pro De mejorar Canelones ¿No? Pero es algo Que no pasa siempre Ojalá pasara Pero no pasa siempre Pero por ejemplo Está el caso de Aníbal Glodowski Que es del partido nacional Y que Perdón Del partido colorado Y que Él tiene un cargo En la intendencia Sin embargo Hablamos con él Y él sigue siendo Del partido colorado Pero Hay algunos dirigentes Que eran del partido nacional Que se agruparon En lo que podemos ver Aquí en imágenes Que se llama La patriada Con Es una agrupación Con Orsi Ajá Claro Y qué podemos decir Sobre Algo que el ERT manejaba El aumento Pero exponencial De los cargos De direcciones En la intendencia De canelones Bueno Si bien es algo Que él critica Con énfasis Obviamente Que la población De canelones No es la misma Cuando gobernaban El partido colorado También Se dan Muchos más servicios Y esos cargos Y esas direcciones Se dieron Obviamente Porque aumentaron Los servicios Y esos son Los cargos De confianza No son las designaciones Directas De las que estamos hablando Cargos de confianza Son cargos Que todos los intendentes Designan Y que está bien No tiene nada de malo Directores Subdirectores En el análisis De cuántos son Que es los que Están criticando Por lo desmesurado Y a ver Estamos hablando De que la gran mayoría De los casos Son personas Obviamente De sus partidos políticos Pero qué pasa Con las 275 Designaciones directas Que surgieron Del pedido de informes Del Edil Del Partido Nacional Bueno Ahí es donde Empiezan los grises ¿Por qué? Porque si bien La contratación directa Existe Y están contratados De manera legal Habría que ver Por qué tantos cargos De confianza Y si esto No le quita oportunidades A otras personas ¿Por qué no seleccionar A los mejores? Hay mucho mensaje De funcionarios De intendencia Que nos están mandando Que están muy molestos También le pedimos A la intendencia canaria Que nos dijera Respecto A esas personas Que puntualmente Nombraba el ERT ¿Por qué los habían seleccionado A ellos Y no a otros? Bien Si tuvimos esas resoluciones Y nosotros sabíamos Que habían sido contratados Pero nos dieron Las siguientes respuestas Bueno Vamos por partes Esteban Vieta Fue asesor De Laura Raffo Militar Es este ¿Verdad? Alcalde de Sauce Por el Partido Nacional Trabajó en equinoterapia Tenía un centro de rehabilitación Llamado La Milagrosa Donde también su madre participaba ¿Qué pasó? Podemos decir que él Tenía experiencia ecuestre Está en la unidad ecuestre Ahora si es el mejor Para el cargo o no No lo sabemos Y hoy milita En La Patriada Y tiene un sueldo De 74.630 pesos Y a la madre Vimos que también La habían ingresado A la intendencia En la unidad ecuestre Ya que hablamos de caballos Con Vieta Está Fabián Núñez Concejal de Santa Lucía Del Partido Nacional Sí Nos dijeron que lo convocaron Para trabajar Con una problemática Específica Que tienen ahí Que están trabajando Junto con el Ministerio del Interior Porque es el lugar En donde hay más accidentes De tránsito Por animales sueltos O sea, para todo Tiene una explicación Tiene una explicación No sabemos si es la persona idónea O no Claro Hay otro A ver, el Chanta City Container No le encuentro la explicación De la maquinaria Pero vamos a seguir con casos Porque te decía Que la madre de Vieta Edith Da Silva Estuvo contratada Para el área de adultos mayores Sí Lo que nos respondieron Fue que ella trabajó En esa temática Cuando era Edith la suplente Y que además Encabezaba una fundación De mujeres Y tiene un trabajo fuerte En personas adultas Esa fue la respuesta De por qué se la contrató De todas formas Hay un audio que compartimos Que lo habíamos pasado En la pecera En el programa En Azul FM De Mario Nova Y que decía Tengo el portafolio De cuero de lagarto Le decía A sus compañeros Del Partido Nacional Miren que estoy saliendo A repartir plata Lo decía Se da calzón quitado Sí, sí, sí Bueno Es un ex dirigente Del Partido Nacional Que ahora milita Y es responsable De una de las cuadrillas Del municipio de Pando Donde se están haciendo Diversas obras Es una realidad Que hay diversas obras Y bueno Se lo contrató Para esa función Está, pero Era dirigente del Partido Nacional Y ahora tiene un cargo En la tendencia De Canelones Y con la Portafolio Con el cuero de lagarto Tiene un sueldo De casi 50 mil pesos Más una compensación Que no sé por qué Es de 15 mil Bien Entre los colgados También está El dirigente vallista De Toledo Alfredo Silva ¿Qué nos podés decir? Bueno En 2020 Ingresó por disinuación directa Al vivero del municipio Y este año Fue trasladado Al Parque Tecnológico Canario Con 64 mil Pesos de sueldo Que ahí lo vemos Militando por Vivir sin miedo De la rañada Pasó del vivero Al Parque Tecnológico Amplitud De conocimientos Bueno Vamos a pasar A los cargos Del Frente Amplismo Dentro del Frente Amplio Alberto Yanastasio Bueno Nos dijeron Que tiene la tarea Específica De acompañar En el municipio De La Floresta Ahí es donde Ramuspe El alcalde Fue destituido Que renunció Por aquello Del acoso laboral Entonces tiene Un acompañamiento A una alcaldesa Que no tenía previsto Quedar como alcaldesa Y bueno Está acompañando A la alcaldesa Sí Para acompañarla Y acompañar también El consejo municipal En la tarea Eso fue lo que nos dijeron ¿Y cuánto le pagan Por acompañar a la alcaldesa? Él era concejal electo Él renuncia A su cargo honorario Que no tiene sueldo No cobraba Claro Y ahora Por este acompañamiento Tiene un sueldo De 135.266.000 pesos ¡Qué bien! Servicio de acompañantes Alberto Yanastasio Qué buen servicio de acompañantes Bueno Finalmente Eduardo Molinari Ex edil Que perdió La banca Y eso pasa siempre En todos lados Pariste la banca Y vos te acomodan En algún lado Digámoslo Bueno y acá también pasa Está encargado De la instalación Del centro logístico De Bachicha La transformación De un ex basurero En el sitio Donde se van a instalar Las oficinas de obras Y gestión ambiental Además de la terminal De obras Y tuviste más casos Que te llegaron En las últimas horas En las últimas horas Nos llegó un caso De Joaquín Guillermo Burgueño Que ingresó como pasante En el municipio De La Floresta Y al tiempo Se lo contrató En la función pública Un detalle Aquí Es hijo Del director general De obras Guillermo Burgueño Que ya En la campaña Había iniciado Junto a un empresario Vallista Javier Gandolfo Del Movimiento Colorado Con Orsi El Inicio El Movimiento Colorado Con Orsi El hijo De pasante Piqui No meten Y justamente esto De lo que hablaba Aquel comunicado De Adiómen El año pasado De los familiares De los políticos Y tenemos A Tania Llanes Que es un cargo De confianza Es coordinadora Del gabinete productivo Y es la hija De Horacio Llanes Que es el director De turismo Bueno Casualidades Yo que sé O Cerea Son muy buenas Profesionales Son cargos De confianza Igualmente Estos son De seguir Nados Libremente Como puede Por gente de confianza Y también En la tendencia Nos hicieron llegar Una designación más Que bueno A varios funcionarios Les llama la atención Javier Petrocelli Está contratado Por casi 50.000 pesos En el área De comunicación Esta persona Es conductora De un programa Que se llama Mundo Tropical En Radio Inolvidable Que va de 13 a 15 Según pudimos ver En la página En la siguiente placa Podemos ver Que el programa Va de 13 a 15 Dice de lunes a domingo Yo creo que es De lunes a viernes Está contratado Por casi 50.000 pesos Por la tendencia De Canelones Para el área De comunicación Pero tiene un programa De radio Que le hiciste el chivo Espero que se lo cobre Por lo menos ¿Y qué pasa con esto? Él era exalcalde Del municipio de Progreso Por el Frente Amplio Pero lo llamativo Es que casi nadie Lo conoce Nadie Los funcionarios Y los funcionarios No saben quién es Y no saben Qué horario Vos Vos me estás diciendo Que el tipo Lo contrataron Para comunicación Y no lo conocen Bueno Es lo que me dicen Varios funcionarios Si alguien lo conoce Que nos mande Un mensaje Yo tengo un programa Que es de 9 a 12 A las 8 estoy seguro En la radio Una horita antes estoy Y bueno Y este hombre ¿Qué podemos suponer? La intendencia abre a las 9 Y cierra a las 4 de la tarde El programa de radio ¿A qué hora es el programa de radio? O sea a las 13 Ponele que va a las 12 Para preparar el programa La intendencia cierra a las 4 O sea que él puede trabajar De 9 a 11 O no lo sé Tres horas De 9 a 11 Bueno Sí Salvo que llegue justo Para el programa Que tenga productores Hará redes Como comunicación Ahí va Mal pensada Atrevida Puede ser Puede ser Labura para las redes Comunicación ¿Por qué hay que estar presencialmente? No sabés lo que es el teletrabajo Acaso De un desagravio al señor Vamos que no tenemos tiempo Bueno ¿Qué vamos a hablar ahora? Ah El ex tesorero de Adión No solo lo expulsaron Por gastos irregulares Estimados en 500 mil pesos Sino por recibir una compensación Estando como tesorero de sindicato Sí Nos contestaron que Efectivamente Se le dio la compensación A Daniel Martínez ¿Sí? Cuando estaba con fueros ¿Sí? Se le dio esa compensación Pero la empezó a cobrar A partir que empezó a trabajar Pero espera ¿Se le dio compensación? ¿Qué quiere decir para Doña Tota? Que se le hizo un aumento de sueldo De 30 mil pesos O sea ¿Al delincuente este Se le aumentó el sueldo? Sí Lo que dice Yrigoyn Es que en la justicia Todavía no hay nada Eso lo está viendo el sindicato Porque es algo que pasó Dentro del sindicato Pero lo expulsaron del sindicato Por gastos irregulares Los propios compañeros Sí Y bueno Y es por eso que lo expulsan Del sindicato también Por recibir esa compensación Porque algún lema De Adión Siempre dice O sea El sindicato es para todos O para nadie Bueno Si bien muchas de estas contrataciones Son legítimas Como dijimos Pueden quedar dudas Y dudas gigantes O más pequeñas En algunos casos Si eran las personas Más indicadas Como decía Patricia O no Las mejores para el cargo Pero claro Todos sabemos Que esto tiene tu fillo De Y de campaña política Bueno Por lo menos Un dilema ético hay ¿Sí? Porque Se le quita oportunidades A miles de uruguayos Que capaz que quieren Llegar al Estado ¿Sí? Y esto no es exclusivo De Canelones Sí, obvio Las intendencias Con más designaciones directas Son Soriano Cerro Largo Y Artigas Que son todas Del Partido Nacional Es cierto ¿Sí? Que tienen más contrataciones directas Y también se habla De clientelismo político allí Pero bueno Sí, obvio Que sus intendentes No son candidatos A la presidencia No hay intendencia Donde no exista Clientelismo político Obvio que sí Es parte de Es parte del juego político Y no hay comisión Como Salto Grande Caro Donde no haya Acomodo Clientelismo político Es un hecho ¿Está? No lo discutamos más Estamos acá mostrando Cuáles son los detalles Que conocemos En cada caso Hay un argumento Que te da ¿Cómo se llama? Irigoyne De la intendencia De Cali De que Había llamados a técnicos Pero no se presentaba nadie Y entonces bueno Contratamos directamente A fulano ¿En serio? ¿Pasa que no se presenta nadie? ¿Le pediste los papeles Que te decían Se clara de cierto El llamado? Bueno Le pedimos esos papeles Aún no nos han llegado Lo que a mí me cuesta creer Sí entiendo Que capaz que los salarios No son atractivos Para algunos profesionales Pero me cuesta creer Que alguien recién recibido No pueda incursionar Y después lo que También le preguntamos Que no nos hayan dado Esa información Porque quiero ver Si hay un desierto De los llamados Para que me justifique Entonces a los cargos técnicos Puse a alguien a dedo Después preguntamos Por los 275 contratos ¿Cuáles eran técnicos? Tampoco nos dieron Esa respuesta Y lo mismo Les preguntamos ¿Cuáles eran los que Iban a quedar presupuestados? Que se habían Anotado a los llamados Y lo que nos dijeron Es que todavía Eso no lo tienen Hablado con el sindicato Pero yo creo Que ese número Ya deberían de tenerlo Porque saben Quienes se presentaron A los llamados Y quienes no Bueno Dejamos por acá Patricia Porque se nos terminó El tiempo Muchas gracias Por este informe Y les quiero dar Un mensaje Si quieren cambiar De partido Hagan lo que quieran Si te pagan Más en el otro Bueno ya está Pero si quieren Cambiar de mutualista Ahí sí Es algo muy importante Porque estás hablando De tu salud Y la de tu familia Y lo más importante Es la confianza Si tu cédula Termina en cero En octubre Vos y los tuyos Pueden cambiarse A la española Entra en asociate.com O llamanos al 1920 1234 Asociación Española 170 años Construyendo confianza Cosa que De los años Se puede hablar De nuestros partidos políticos Históricos De la confianza Y no tanto Pero bueno En todas partes Se cuecen habas Es así ¿no? Es así Y ya veo que en todas partes Se comen las picadas picorel Me dejaron Mirá lo que me dejaron No, pero tejamos Deliciosa picada Que tenemos aquí adelante Con la estrella de picorel El jamón ahumado Porque si hay un jamón irresistible Obvio es picorel Bueno, llegó el momento De ver el resultado De la encuesta de Twitter ¿Qué opina la gente? ¿Geber tiene que renunciar O no tiene que renunciar? No se va Hay un 58% Que dice que no Tiene que renunciar Geber Y un 42% Que dice que tiene que Renunciar Ya sabemos que no tiene valor Estadístico Este tipo de encuestas Pero bueno Algo Alguna idea te da Es un síntoma Bien, es un síntoma Sin embargo Geber es el ministro Con menos popularidad Sí Como todos los ministros Por eso salió Habitualmente Como todos los ministros Del interior Viste que mejoraron Los números de gritos Sí señor En las últimas horas Yo también hay que decirlo Bueno, ya sobre El final del programa Vamos a brindar En este programa Carolina, ¿qué hace Por estos pagos? ¿Cómo anda? Sirve Gracias Por favor Bueno, vamos a brindar Entonces Con una Smith 44 No la dejen de probar Una cerveza única Súper refrescante Una cerveza Lager Premium Pura Malta Smith 44 Con sabor intenso Inigualable Importa Regional Sur Salud Salud Bueno, en el tramo final Los saludos de rigor Le queremos mandar De todo el equipo Un gran saludo Un gran abrazo A Daro Neubiuler Por nuestro compañero Un garrón El taxi en el que iba Se tiró con roja Lo chocaron de costado Se pegó en la mampara Se quebró una vértebra Pero está evolucionando muy bien Son las últimas noticias Que me dieron hoy Así que te digo Mirá lo que te digo Peñarol, Peñarol Daro Es lo que más le va a gustar Ah, tengo varios Mañana es el cumpleaños Mañana lo voy a ir a visitar De hecho Si lo voy a visitar Está en el Maciel Un saludo a Claudio Figueredo También Que siempre nos ve Que creo que cumplió años El miércoles Y a Ana Que es una gran fanática nuestra Le mando también Un beso grande Yo le mando un saludo A Rocío de Maldonado Y a todo salto Tengo un montón de saludos Que me los olvido todos Ah, porque el bicho Estuvo en salto Hoy hablamos de acomodos En el Tendencia de Canelones Y el domingo Toca salto Toca salto Ya había tocado Con la comisión De Salto Grande Sí, este programa No, ahora toca Pero lo que sí Gente de todos los partidos Me saludaron Se sacaron fotos Mucha gente Nos ven allá Pa, lo que nos ven allá Muy bueno Y después probamos Yo tengo saludos Para ver a Lucía y Walter Que fue el cumpleaños Este fin de semana Así que un saludo para ellos Bueno, Karolina ¿Querés mandar saludos? Sí, a Gustavo Biojo A Teresita Y a Ángela Y a mi mamá Y a mi mamá Que cumpleaños Ahora después de las 12 ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias!